¿Qué es el reactor de fisión? Esto es el reactor de fisión. Y lo que pueden ver aquí es que hay un cambio de volumen bastante impresionante por la edad de acción. Evidentemente este material no puede ser utilizado como material estructural de un reactor. Porque no mantiene sus propiedades mecánicas en este caso. Y estos cambios, que lo podemos ver a nivel macroscópico, son cambios debidos a algo que se produce a nivel muy pequeño, a nivel microscópico, a nivel atónico. Y es debido a, si ven aquí, estas burbujas que se producen debido a la irradiación. Esas burbujas son del orden de micras, 10 a la menos 6 metros. Son algo muy pequeño y debido a la producción de esas burbujas se expande el material. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros estamos intentando modelizar. Queremos ir desde lo más pequeño, lo atónico, a los cambios macroscópicos. Y eso es algo bastante complejo de conseguir. Entonces, ¿por qué necesitamos la modelización? ¿Qué papel juega aquí? Porque no sería suficiente para hacer experimentos. El problema es que, si hacemos solo experimentos, la selección de los materiales no va a ser tan eficiente como si tenemos un conocimiento de cómo se comporta este material. Y eso es la idea de la modelización. Poder seleccionar materiales de forma más eficiente. Y poder, además, un punto importante es predecir cómo se va a comportar ese material cuando nos salimos de los parámetros en los que estamos haciendo el experimento. Como ha dicho Ángeles esta mañana, IGNIC-DONES, por ejemplo, va a conseguir dosis de radiación iguales a las que necesitamos para DEMO, pero más rápidamente. Entonces, ese paso extra de ir de la velocidad que vamos a tener en DONES a la que tendrá realmente, ahí la modelización puede ayudar. Si tenemos un modelo fiable. Y todo esto solo es posible si sabemos los procesos a nivel fundamental. Eso es en lo que se está centrando el programa de modelización europea. El proceso de producción de defectos es algo que conocemos de forma general. Y lo que quiero es mostrar un pequeño ejemplo de cómo se producen los defectos cuando se vaya el material. Lo que les voy a mostrar es una pequeña película hecha con uno de estos métodos computacionales. A ver si espero que funcione. Donde lo que van a ver primero es una caja vacía, un cuadrado vacío, pero en realidad ahí lo que tenemos son varios millones de átomos. Y lo que hacemos es que a uno de esos átomos le damos una energía muy alta que simularía el neutrón que llega y desplaza un átomo dentro del material. Y lo que van a ver es los desplazamientos que se producen. Cómo debido a esa energía muy alta los átomos salen de su sitio y se producen en zonas donde me falta un átomo y otras donde tengo un átomo de más. Esos son los dos colores que aparecen aquí. Los verdes son lo que llamamos vacantes, que es que me falta un átomo en ese punto. Y los rojos son intersticiales, que es que tengo un átomo de más. Ese es el daño que se produce en la radiación. Y voy a intentar a ver si consigo que funcione en la película. Esto es un átomo de cobre en cobre. Y lo que ven ahí es cómo se produce como una pequeña explosión en el interior del material. Esto es lo que nosotros modelizamos por un método que se llama dinámica molecular. Y lo que ven es, primero, esa explosión, eso es lo que comentaba Ángel esta mañana, los DPAs, los desplazamientos por átomo. Estamos desplazando los átomos del material, pero no todos quedan desplazados, sino que muchos de ellos vuelven a su posición original. Aquí, esto es lo que llamamos la cascada de daño. Y lo que ocurre es que muchos de esos átomos vuelven a su posición original, y al final lo que nos queda es el daño, que es el que va a cambiar las propiedades de ese material. El daño es este. Tenemos aquí, esto es un grupo de vacantes, que podría ser uno de esos agujeros que he mostrado antes en el acero. Y los rojos son un grupo de intersticiales. Es decir, de esos átomos de más. Todo ese daño, este es otro ejemplo, para una energía más alta, todo ese daño que se produce, lo que va a hacer es que va a cambiar las propiedades mecánicas del material. Por ejemplo, podemos hacer que ese material desdése de ser ductil, como es un metal, y se convierta en un material frágil, que se rompa con un líquido. Esas son las cosas que tenemos que intentar entender para evitar. Y es lo que queremos conseguir con la modificación. Bueno, este tipo de fenómenos, este ejemplo que les acabo de mostrar, es algo que ocurre en el material, en una muestra de tiempo muy, muy pequeña, del orden de 10 a la menos 12 segundos, del orden de pico segundos. Claro, cuando nosotros observamos ese material, lo observamos mucho más tarde. Entonces, no hay ningún modelo que sea capaz de modelizar todo este proceso, que está aquí representado esquemáticamente, el destrazamiento de esos átomos, todas esas colisiones, y luego la evolución de los defectos. Todo eso no lo podemos representar con un único modelo. Entonces, lo que se utiliza es lo que se conoce como modelos multiescala. Ir uniendo un modelo con otro, pasando información de un modelo a otro. Por ejemplo, lo que acabo de mostrar es un cálculo que se conoce como dinámica molecular, y ese cálculo me va a dar cuantos defectos se producen y la forma que tienen. Si yo quiero avanzar eso en el tiempo y ver cómo va cambiando en el tiempo a tiempos de años, es lo que queremos saber, ese material después de muchos años, cómo va a estar. Necesito otros modelos, por ejemplo, modelos de Montecarlo Cinético, Redicido y Redicido. Y ese es el esquema de la modelización multiescala. Utilizar distintos modelos y pasando información de unos a otros. Bueno, y esto es un poco lo mismo. Cada uno de esos modelos, pues, tenemos modelos muy muy precisos, modelos de primeros principios basados en mecánica cuántica, y luego vamos haciendo ese modelo cada vez menos preciso, pero con la física suficiente como para describir el problema que nos interesa. Entonces, eso requiere de muchísimos grupos de investigación. No hay un grupo de investigación que pueda hacer todos estos modelos a la vez. Y de ahí viene el programa integrado europeo de modelización, que comenzó, de hecho no es muy antiguo, comenzó como en 2002 aproximadamente. Este, esta área de conocimiento de la modelización multiescala es un área que está creciendo muy rápidamente. Esto es un ejemplo de las publicaciones por año en este área, y se puede ver cómo crece de forma exponencial el número de publicaciones en el área de modelización multiescala. A todos los niveles, esto no incluye solo daño por radiación, sino modelización multiescala de materiales en general. Es un área que está creciendo mucho. Y eso se puede ver, y esto es simplemente para que vean cómo ese mapa que he puesto al principio, que era muy esquemático, cada vez tiene más modelos, estos modelos han surgido en los últimos 10 años, y cada vez tenemos más modelos más precisos, más, con más detalle de cómo se producen los cambios en un material. Bueno, voy a saltar esto que es un poco demasiado técnico, pero simplemente para mostrar cómo vamos uniendo unos modelos con otros. Esto es lo que acabo de mostrar en esa película, los defectos. Ahora tengo que evolucionar esos defectos en el tiempo, ver cómo interacciona entre ellos, si crecen esos defectos o no crecen. Entonces vamos tomando información de otros modelos distintos, luego lo ponemos todo junto, y podemos sacar una gráfica que sería algo que se mediría, por ejemplo, con un microscopio electrónico, el tipo de caracterización que se haría en infinitores, por ejemplo, que me diría cuáles son los defectos que se han reado en función de la dosis, y podría comparar directamente mi modelo con mi experimento. Tanto de cantidad total de defectos como del tamaño, o incluso una fotografía que se puede obtener de microscopía electrónica, compararla directamente con la simulación. Para hacer estos cálculos que utilizamos, pues necesitamos recursos computacionales. Algunos de estos cálculos son muy caros de realizar computacionalmente. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos un pequeño clúster de ordenadores, que está aquí, que es el que nosotros utilizamos para hacer los cálculos más pequeños, pero cuando necesitamos otros ordenadores más potentes, utilizamos, por ejemplo, el Mare Nostrum, o la Red de Supercomputación Española. También utilizamos ordenadores que ha habilitado el consorcio europeo de fusión para este tipo de cálculos, como por ejemplo en Yulif, estuvimos utilizando un supercomputador en Yulif hasta hace poco, o ahora en Japón, en Rocaso, utilizamos EIOS, que es uno de los super ordenadores que está en la lista de los 500 más rápidos del mundo. Creo que está en el número 32 de los ordenadores más rápidos del mundo. Por otro lado, necesitamos recursos computacionales y eso supone que muchos grupos pueden acceder a estos recursos computacionales, por ejemplo, en la Red Española de Supercomputación, aplicando, poniendo una propuesta y se les concede tiempo si la propuesta es aceptada. Pero además necesitamos validar esos modelos. Un modelo sin una validación experimental no tiene ninguna validez, no tiene ninguna importancia, porque tenemos que asegurarnos de que el modelo realmente nos está dando la respuesta correcta y la respuesta correcta la tienen los experimentos. Entonces, ahora mismo, ¿cómo estamos en esta validación? Pues necesitamos entender el daño que se produce por neutrones de 14 MHz, muchos, pero no tenemos esa fuente de neutrones. Como no tenemos esa fuente de neutrones, lo que hacemos es utilizar IONES. Hay centros donde tienen aceleradores de IONES y lo que hacen es irradiar con IONES distintas muestras, caracterizar el daño que se produce y eso es lo que nosotros utilizamos para validar nuestros modelos. Por ejemplo, uno de los centros es IAMUS, que está en el CEA en Francia. El problema aquí, claro, es que la irradiación con IONES es muy distinta a la irradiación con neutrones. El paso entre uno y otro es a través de estos modelos. Pero necesitamos ir un paso más allá, necesitamos una validación más. La validación con los guiones no es suficiente. Y ese es el papel que juega IONES. Tendríamos realmente una herramienta con la que nosotros podemos validar esos modelos y podemos utilizar esos modelos para ser más eficientes en la elección de materiales. Ahora mismo en España, en el programa de fusión de modelización, existen tres grupos trabajando. Uno es el grupo del CIEMAD, Cristóf Ortiz y con Rafael Vila. Nosotros en la Universidad de Alicante y también el Instituto de Fusión en la Universidad Politécnica de Madrid, del profesor José Manuel Terlán. En este mapa de distintos modelos que he presentado antes, este es muy parecido al anterior, con todo este rango de modelos, la participación española es importante, sobre todo en la parte de modelos a escala más pequeña, a escala atómica. Por ejemplo, el CIEMAD trabaja en dinámica molecular, en Monte Carlo Cinético, Ray Theory, la Politécnica de Madrid trabaja también en la Vinitium y también en el Eventos Unitos. Hay una participación muy importante dentro del programa de fusión europeo de grupos españoles. Pero aquí, en medio, hay una serie de técnicas en las que nosotros no participamos, pero que sí que hay grupos en España que utilizan estas técnicas. Por ejemplo, dinámica de dislocaciones, métodos que estudian la plasticidad de los materiales. No lo utilizan aplicado a la hemorragiación, pero sí que tienen un gran conocimiento de estas técnicas y podrían ser utilizadas a esta aplicación en particular que es la hemorragiación. Bueno, aquí he puesto una serie de grupos que yo conozco y estoy segura de que hay muchísimos más que no están relacionados directamente con el programa de fusión, pero sí que trabajan en la hemorragiación de materiales. Hay grupos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Anogune, en la Universidad Católica de Murcia, en mi propia universidad también, trabajando en distintos aspectos aunque no están directamente relacionados con el área de fusión. Y aquí en Andalucía también hay grupos que trabajan sobre todo en el tema de plasticidad, que yo conozco, en el tema de plasticidad que podrían estar interesados en este tipo de cálculos. Bueno, los grandes, los... para acabar un poco quería comentar como yo veo los grandes retos que existen en la simulación multiescada de materiales para fusión. Uno de los grandes retos es aplicar estos modelos a sistemas complejos, sistemas como por ejemplo aleaciones, lo que realmente se va a utilizar en el demo. Y incluir fenómenos como segregación, precipitación, fenómenos que son difíciles de incluir en estos modelos pero que se está avanzando bastante. Y otro, bueno, como ya he comentado, la transferencia de toda esta información a modelos de plasticidad que me puedan decir realmente cuál es el comportamiento mecánico de ese material, si va a ser frágil o va a ser útil debido a la formación de todos estos defectos. La parte microscópica tenemos un mejor conocimiento de cómo se forman los defectos y cómo y qué forma tienen pero la parte de cómo esos defectos luego afectan a las propiedades mecánicas es algo que todavía estamos trabajando en ello. Entonces, ahí también hay puntos para el avance. y un poco esto era como una pequeña revisión de cómo está el programa ahora mismo en Europa y como conclusión no aquí he puesto demasiada información pero simplemente lo que quería mostrarles es que la modelización multiescala es un dato que crece muy rápidamente y que estamos en un momento crítico en la modelización porque estamos empezando a tener resultados que podemos comparar directamente con los experimentos y que por tanto podemos ver si estos esfuerzos en modelización nos están dando resultados positivos. Lo importante aquí también es que la modelización supone y el poder validar la modelización con sistemas como y suizones supone un avance en el conocimiento a nivel fundamental de cuál es el papel de los defectos en un material y la interacción entre propiedades macroscópicas y microscópicas. O sea que creo que va más allá de algo tecnológico o algo relacionado con la fusión sino que también tiene mucho que ver con el conocimiento a nivel fundamental. Y todavía queda mucho camino pero se está avanzando muy rápidamente en este tema y creo que la validación experimental es una prioridad y por supuesto este sistema de un filtro nos puede ayudar mucho en el progreso en la modelización. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Vamos a dar paso al siguiente conferenciante que es José Ignacio Pastor de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad que va a hablar de materias para fusión y el papel de equipo de la Universidad de la Universidad como veis vamos mal de tiempo entonces ruego que si os podéis ajustar un poquito ¿no es? El señor tengo ganarte María José que ha ido didáctica Buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los presentes y a los presentadores por invitarme a estar aquí. Es un placer poder contribuir a este reto que se lanza y es el de construir una gran instalación científica y tecnológica en España, cosa de la cual se ocanecemos cuando andamos muy escasos. Como yo tenía que pisar mi charla con las que vienen antes o después, lo que he hecho es hacerlo un poco distinto y es básicamente una reflexión acerca de la energía y los materiales. Y he hecho bien porque si no, María, como muy buen docente, pues ha contado muchas de las cosas que yo pensaba, preguntado, no lo sabía. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué es importante la energía? ¿Por qué son importantes los materiales? ¿Cuál es su conexión? Porque en principio la energía es algo más o menos etéreo, no la podemos tocar, no la podemos sentir, si metemos los dedos en los ensujos de la luz la sentimos con toda su energía. Pero los materiales son un soporte físico, a través de los cuales pasa energía, pero no está muy claro cómo se liga una cosa y la otra y es lo que voy a tratar de demostrar más o menos rápidamente. Y por otro lado, también, qué tiene que ver la radiación y la radiación con los materiales. María ya ha dicho bastante de esto, así que iré bastante. La energía, todos lo sabemos, es algo esencial en nuestra vida. Llevamos como dos millones de años de consumo de energía no sostenible. Dos millones de años porque, como veremos ahora dentro de un poquito, nuestra evolución está muy ligada al uso de la energía. Y veremos también, os voy a tratar de convencer, que también de los materiales. Claro, tanto es el consumo no sostenible que hacemos de energía que estamos a punto de reservar las reservas. Por al menos algún tipo de reservas, porque realmente energía hay mucho, es muy abundante. No hay más que salir a la calle y tenemos energía solar que nos viene por todos los lados y además en mucha cantidad. O ver las reservas que habría de carbón al nivel actual de consumo más y nos dicen que tenemos para 500 o 1.000 años. O sea, que realmente no nos faltan energía. El gran problema es que el uso que hacemos de energía está generando un cambio. Ahí veis una imagen de qué es lo que ha pasado en unos pocos años, unos 80 años escasamente, en uno de los sitios más fríos de la Tierra, que es el arte. Entonces eso nos preocupa mucho y tiene que ver con la generación de energía, esa incidencia del medio ambiente. Y por otra parte lo que podéis ver ahí en esa gráfica es que nuestra demanda de energía es prácticamente insaciable. Estamos devorando constantemente la energía. Es decir, no es que hayamos aumentado un poco el consumo. Fijaros que desde hace un siglo y medio hasta ahora estamos multiplicando por varias centenares de veces nuestro consumo de energía. Y eso es realmente un problema muy grave. Y no vamos a parar aquí. Ahí tenéis tres escenarios distintos, reformando el actual consumo y eso implica multiplicar por dos, por tres, por cinco. En algunos casos hay gente que dice que gasta por diez si no hacemos cambios ninguno. Nuestra demanda de energía. Lo tenemos que parar por si no nuestro mundo literalmente se derrite como parece. ¿Qué podemos hacer? Consumir menos. Pero claro, nadie está ahí pues para consumir menos. Menos energía. Es decir, a no tener calor en invierno, a tener un poco de fresco en verano. No se trata de volver a las cavernas. Tampoco se trata de tener el crecimiento de aquellos países que han llegado al desarrollo más tarde. Y tampoco es cuestión de coger y decir, pues eliminamos al 90% de la población mundial y el problema es resuelto. Para los demás hay. Ya hemos sufrido esas cosas y no son buenas. Quizás lo ideal es consumir mejor y consumir diferente. ¿Cómo? Por ejemplo, uno de los retos actuales es no tener pérdidas en transporte de energía. La sabemos llegar de un sitio a otro muy mal. En general, muy mal. Porque incluso algo que nos parece muy eficiente, la energía eléctrica, la hemos perdido hasta el 30-40% de la economía. Eso no está bien, obviamente. Mejorar el rendimiento de los sistemas. Nuestros coches, incluso los tecnológicamente más avanzados, que son motores de explosión, realmente de cada 100 euros de gasolina que ponemos exactamente estamos usando menos 20. El resto lo regalamos al medio ambiente en forma de contaminación, calor y otras cosas más o menos indeseables. ¿Qué hacemos? Y nadie nos cuenta y nos explica. Y la otra opción, que es lo que nos trae aquí, es tratar de usar nuevas fuentes. Bueno, pues para todo esto, cualquiera de esas soluciones que queramos desarrollar ahí, los materiales son los patatas. La respuesta, efectivamente, está en los materiales. El poder hacer realidad esas ideas implica hacer nuevos desarrollos. Dice, bueno, ¿qué ventaja nos da la energía? Y ahora nos remontamos un par de millones de años en nuestra evolución como especie y vemos que la energía nos da calor, nos da protección frente a animales, frente a intemperie, pero sobre todo nos dio un punto claro. La elaboración de los alimentos. Algo tan esencial nos cambió como especie. Esa mejora de la alimentación permitió que en vez de tener una cantidad enorme de intestino para poder digerir algo bastante indigerible, se pudiera acortar hasta nuestra longitud actual y esa es masa en exceso que llena de la necesaria donde se puede parar al cerebro. Y es muy significativo como el inicio del uso de energía por el ser humano, o los antecesores del ser humano actual, coincidió con un aumento de su encefalización, es decir, una evolución. Conclusión. La energía es esencial. Vale. Ya creo que os he convencido. Energía es esencial y la pregunta es ¿de dónde la vamos? ¿De dónde sale esa energía? Bueno, lo pueden dar los dioses, el fuego, el famoso mito, pero habitualmente durante muchísimo tiempo de la madera. Como no era bastante la madera, pues también cogemos y esclavizamos animales, que los seguimos esclavizando aunque en menor medida, humanos, que no nos faltaban. Vale. Luego, cuando el tiempo avanzó, pues usamos carbón, petróleo, gas, por medio, con poca eficiencia, ahora lo estamos haciendo mejor, agua, viento, el sol, algo realmente reciente, y pues combustibles como el uranio. Pero fijaros que en todo ello tenemos una idea básica y es que estamos quemando, estamos devorando materiales. Fijaros que la mayor parte de la energía nos está viniendo de capón, madera, petróleo, gas, uranio, todo eso es materiales de recursos limitados, no lo podemos usar de forma indefinida. Y además, para producir esa energía, tenemos ahora que es necesario, nuevos materiales, y que todo salto esencial en nuestro hacer como sociedad, como economía, como especie, ha ido ligada a la evolución en los materiales. A mí me gusta mucho esta gráfica que aparece aquí, no tenemos tiempo para extendernos mucho, pero quiero señalaros un par de cosas. Fijaros que obviamente el crecimiento de la población mundial va ligado directamente, pues, con la aparición de tecnologías y la aparición de nuevos materiales. Si lo veis aquí que tenemos la aparición de la piedra, la madera, la población mundial va creciendo poco a poco. Esta línea que aparece aquí no me gusta porque realmente hay saltos, hay saltos no solamente cualitativos, o esos saltos cualitativos producen grandes saltos cuantitativos, y pasar de poblaciones de 100.000 humanos, de 10 millones de humanos a 200 millones de humanos, va ligado a la aparición de nuevos materiales. Pero también esos nuevos materiales que permitieron concentrar esa energía. para ubicar los hornos. Es una forma de concentrar la energía y usarla, a su vez, representadamente, para producir nuevos materiales. Si avanzamos unos cuantos millones de años, o miles de millones de años, vamos aquí, la aparición de la máquina de vapor. Fijaros que la aparición de la máquina de vapor fue algo radical. Pasamos de tener una economía, una sociedad basada en que, en el uso de la energía humana y la energía de los animales, los humanos en el occidente no eran esclavos, no, pero casi, eran siervos, que para el caso no había mucha diferencia. El desarrollo de esa energía a partir del carbón, y, por último, gracias a la aparición de nuevos materiales, implicó esa liberación. Es decir, nuestra sociedad, nuestro modelo social y económico actual, es hijo de una revolución energética y una revolución en materiales que fueron de la mano y que se alimentaron unas a otras. A partir de ahí, el ascenso ha sido impresionante y la aparición de nuevos materiales ha permitido, a su vez, nuevas tecnologías de producción de energía. Es decir, a nadie se le escapa que estos bosques actuales de aerogeneradores son posibles gracias a que tenemos nuevos materiales con los que construimos. Antes, en vez de estos bosques de aerogeneradores, lo que había eran árboles, que cogimos talanos muy decentemente para usarlos como energía. Ahora podemos poner ahí los aerogeneradores. Se trata de evitar ese quemado constante de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Una posibilidad que llevamos usando medio siglo aproximadamente es la energía nuclear imposible. Todo esto lo sabéis. ¿Qué ventajas tiene? Pues que está constante. No depende de si hay viento o hay luz solar. Es una gran ventaja. O si llueve mucho o poco. Además, una única central puede permitirnos alimentar una cantidad de personas enorme. Unos dos millones de hogares. No está mal. No hay que estar recargando combustible constantemente, como pasa con nuestro coche, con la gasolina. Eso también está muy bien. La cantidad de material que usamos es muy pequeña. Y las emisiones que producimos son duras. Pero bueno, pues esta es la solución. ¿Por qué hay tanto miedo? Pues obviamente hay tanto miedo porque todos recordamos ideas que están metidas en nuestros subconscientes, como las explosiones nucleares, gente que trata de usar esta energía de forma poco grata. Ocultación de cuando a alguien se le pierde una bomba atónica y no pasa nada. Y van en un sitio muy cercano aquí. Y luego, pues, auténticos desastres. La ventaja de la fusión es que nada de esto es posible. Es decir, no tiene aplicaciones malas. Aunque, sin embargo, la publicidad que nos hacen algunos series de televisión muy conocidas no es buena. Más luego están ciertas casualidades, como las fotos de peces con tres ojos, que va y resulta con una cosa que sale de los tipos animados. Pero eso es pura casualidad y no tiene nada que ver con la gente. Bien. Entonces, ¿uno pensaría que la energía de fusión es definitiva? No, lamentablemente. El combustible, de nuevo, lo estamos quemando. Es limitado. No tenemos posibilidades para ello. Y además, los procedimientos reactivos todos sabemos que son problemáticos y tienen un amplio rechazo en toda la sociedad. Así que tenemos que buscar nuevas salidas, nuevos reactores. Y aquí llegamos al punto donde es esencial esta nueva instalación para seguir avanzando. Reactores de fusión, incluso reactores de fisión de cuarta generación, se pueden ver beneficiados por todos los resultados de investigación que así quise. ¿Qué necesitamos para los nuevos reactores? Pues algo que ya se ha dicho esta mañana pero que quiero insistir. Condiciones de operación extremas. ¿Extremas? Porque vamos a estar en condiciones de muy alto vacío, muy alta temperatura. Una de las peores cosas que podemos hacer a los materiales es darles mucho cuidado. Todos sabemos lo que le pasa a una loza de chocolate en verano. Que no nos va a poder joder porque sale a la tira. Además pierde sus cualidades. Pues ese paso es análogo a lo que pasa con otros materiales que interaccionan con la radiación o están estas estructuras. Tenemos también interacción física y química entre materiales. Lo cual puede hacer que esto se grava. Necesitamos garantizar que esas instalaciones nuevas que construyamos sean durables a largo plazo. Que no se le graben para no tener que estarlas reponiendo o moviendo piezas que pueden ser problemáticas. ¿Qué más necesitamos? Pues obviamente que no se activen esos materiales. Es decir, que hay una reacción de residuos y sobre todo que puedan soportar una reacción gigantesca como nunca jamás se ha hecho en ningún material. Luego, para materializar este sueño de nuevas fuentes de energía necesitamos nuevos materiales. Necesitamos una base física. Pues algo similar como hace la naturaleza. La naturaleza, ¿qué hace? Evolución y cambia. No siempre para bien, eso ya lo sabemos. Pero con los materiales necesitamos hacer algo similar. Necesitamos que evolucionen. Que den nuevas respuestas a nosotros. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente esos desplazamientos atómicos que se producen. Que nos vamos a tener por doquier. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esos desplazamientos atómicos en los materiales? ¿Al ser irradiados? Pues, hombre, ¿es posible que unos pocos movimientos de átomos cambie todo mucho? Pues sí. Porque cambian propiedades eléctricas y propiedades magnéticas. Pero eso a mí no me importa mucho porque lo que quiero es un contenedor donde meter esto. Va, no te importa mucho. Pero lo que sí que importa es que cambien las propiedades térmicas. Porque vamos a necesitar sacar ese calor que hay dentro. No nos engañemos. En el fondo seguimos usando calor que luego transformamos en electricidad. Pero el principio de funcionamiento es el mismo que estamos usando con otros dispositivos. Quemamos el petróleo, obtenemos calor y eso es electricidad con energía mecánica. Aquí en el fondo es lo mismo pero con algo inalocado. Y sobre todo cambian las propiedades mecánicas del material. Cosas como la densidad de efectos y deslocaciones. Saber que sucede con el límite drástico, con la curva tensión de formación. Y sobre todo esa imagen que nos mostraba antes María. Tenemos cambios macroscópicamente visibles en nuestros materiales. Y si queréis la última pregunta y es esencial para todo esto. Es decir, ¿es la radiación buena o mala? Para los materiales. En principio, ya se ha dicho antes. Los materiales que no cambien cuando se radiamos. Pero a lo mejor es que sí que nos interesa que cambien. Lo que pasa es que tienen que cambiar de una forma que sean beneficiosas para nosotros. ¿Qué cosas pasan? Hemos visto que pasan cosas como estas con que los materiales aumentan de volumen. Eso a priori es malo, claro. Porque si los tenemos metidos en una camisa como esta, pues ¿qué van a hacer? Romperse, arretarse, furrarse y no va a ser una buena cosa. Obviamente, tanto se ocurre con el combustible, que es el caso que mostramos aquí, como se ocurre con los contenedores. Bien. Fijaros en esta gráfica aquí, hay mucha información, pero la idea básica es darse cuenta que cuando aumentan las dosis que estamos dando, pues estamos aumentando los bucles de dislocaciones y además también aumentamos su tamaño. Es decir, estamos cambiando la microestructura del material. Y cuando cambiamos su microestructura, aquí se puede ver en estas imágenes para distintos materiales. Cuando cambiamos esa microestructura, lo que estamos cambiando son sus propiedades. Y esto es la idea esencial en todo esto que estamos haciendo. Y puede ocurrir que las cosas, los cambios, a veces sean para bien. En este caso, fijaros que estamos hablando de dos aleaciones de hierro, donde este es el material sin irradial y este de aquí es el material irradial. Y uno diría, ostras, que bien. Cuando lo irradiamos, lo que estamos consiguiendo es que la resistencia mecánica máxima del material, aumente. Oye, eso me viene bien. Que aumente la resistencia mecánica va bien. ¿Por qué? Porque para aguantar más se va a romper menos. Pero hay un pelo en sí. Cuando quitamos de un sitio o ponemos un sitio, normalmente quitamos el otro. Y ese pelo, en este caso, es darse cuenta de estas cosas. Nosotros, lo que nos gusta es tener algo, tenemos un golpe y en el perro en caso se abone. Es decir, a nadie se le ocurriría hacer el chasis de un coche de cerámico. ¿Por qué? Porque al más mínimo golpe que demos aparcando, ¿qué va a ocurrir? Que se va a romper entero. Lo mismo que pasa con un plato, con un botífono. Por eso nos interesa tener comportamientos plásticos. Es decir, materiales que se deformen mucho, claro. Pero cuando irradiamos, estamos aumentando esa tensión máxima, pero estamos disminuyendo su deformabilidad. Y eso es malo, claro. Y eso además sucede, como veis aquí, independientemente de la temperatura que hagamos. Bien. Lo mismo lo podemos ver en otra propiedad que quizás es menos intuitiva, que no está relacionada con él, que no la conocerá, que es la tonosidad o tenazada a la fractura. En definitiva, es la propiedad esencial de la resistencia a la fractura de un material. Es decir, es lo que nos dice si algo se va a romper fácil o difícilmente. Tenemos un valor de 300, va a romperse difícilmente. Va a ocurrir como con un buen 0. Pero si irradiamos, fijaros que esto está bajando valores de 6 veces menos. Cuidado. La irradiación en este caso es mala. El material está cambiando completamente. Pero además ocurren cosas más divertidas. Y es que hemos hablado hasta ahora de un fenómeno de endurecimiento. Vale, bien. Pero es que en el mismo material, si cambiamos la temperatura, estamos hablando de un fenómeno de ablandamiento del material. Es decir, fijaros que el mismo efecto, la irradiación sobre un material, podemos, en función de la temperatura a la que hagamos, hacer que el material se comporte de formas muy diferentes. Que sea mejor, es decir, que tenga más resistencia, o que sea peor, que tenga menos resistencia. Pero, normalmente, cuando tiene más resistencia, suele ser más deformable. Lo cual nos cumple. Es decir, nos queda muchísimo por saber. Porque además las dosis que estamos manejando aquí son muy limitadas. Vale, vamos a saltarnos esto para ir un poquito más rápido. Y todo eso, obviamente, está muy relacionado con esos cambios inmersionales de los cuales hablábamos anteriormente, y de los cuales no lo vamos a insistir, y que dan lugar a estas deformaciones y a estas líneas. ¿Qué nos puede apartar esta instalación? Muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues básicamente porque hasta ahora hemos estado muy lejos de estas energías. Si queremos poder construir esos reactores, vamos a necesitar nuevos materiales. Materiales que todavía no tenemos. Materiales que todavía estamos empezando a imaginar. Por eso no se ha hablado ninguno. Porque ninguno de los que hay actualmente nos puede dar una solución a lo que queremos hacer para dentro de unos años. Y que ojalá sea cierto que lo podamos hacer. Y para poder llegar a desarrollar esos materiales necesitamos instalaciones en las cuales podamos irradiar, podamos aplicar calor a las muestras, podamos aplicar tensiones mecánicas, podamos observar su microstructura. Y con todo este conocimiento saber más de esa ciencia básica. Y a partir de esa ciencia básica desarrollamos materiales y dar nuevas soluciones. Soluciones que nos permitirán, pues, la recreación de condiciones de trabajo extremas, que hasta ahora obviamente no han sido exploradas porque no teníamos esas fuentes de radiación. Y además la interacción entre distintas circunstancias, radiación, tensión, temperatura y otras cosas más que no es cuestión de detallar, como corrosión y otros efectos, son esenciales. Obviamente podemos generar datos para el conocimiento, sobre el comportamiento de los materiales. Podemos, quizás, aportar ideas acerca del reprocesamiento de las centrales de decisión actuales, generar nuevos diseños y soluciones de reactores nucleares, hacer un... Aquí esto está mal porque mi operador lleva dos días haciendo el idiota con esta presentación de Megacambia, que es generar conocimiento básico y aplicado. Y, en definitiva, el desarrollo de los nuevos materiales para complicaciones que todavía no imaginamos. Esto es lo bueno de la ciencia. No poner en un proyecto, como nos solía decir, voy a hacer todo esto. Y lo que sería bueno decir todo esto y otras muchas cosas más que se miran ocurriendo por el camino. Porque eso es lo que de verdad será algo esencial. Y tener esa herramienta hiperpotente nos va a permitir poder llegar a generar soluciones definitivas para una generación de energía sostenible, que es uno de los retos actuales. Y esa generación de energía sostenible realmente produzca cambios sociales y económicos mucho más allá de lo que podemos esperar, como ocurrió con la aparición de la máquina de vapor. Es decir, que necesitamos desarrollar multitud de nuevos materiales que no somos ni capaces de imaginar afortunadamente. Nos enfrentamos, por tanto, a lo desconocido, pero eso es bueno. Es el hábitat del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las sociedades. Si estamos siempre en las mismas condiciones, no aparecerán nuevas ideas. O será muy difícil que aparezcan. Así que tenemos un mundo de posibilidades enorme que esta herramienta nos permite abrir y solamente tenemos que empujar la puerta, entrar con toda nuestra curiosidad y llegar a ellos. Y, bueno, nos falta algo más. Nos falta el qué. Pues lo inesperado. El lo inesperado, pues para ir a ello nos podemos acercar a la ciencia ficción y nos vemos aquí al doctor Manhattan, que se desmecerizó y, bueno, pues le dieron el contrato de superhéroe. Bueno, a veces te nula la licencia de superhéroe. Para terminar, creo que si conseguimos que esto tenga lugar en nuestro país, pues será un gran avance y, bueno, pues de alguna manera podrán llamar superhéroes y tenemos todos estos por apoyarnos en esta... en este reto, en esta aventura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ignacio. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que es Javier Laena, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Granada. Bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Fraena, soy pedí contratado de la Universidad de Granada. Me dedico a la física experimental de neutrones y, bueno, pues es primero agradecer la invitación a hacer una charla. Y también es muy grato que hace 10 o 11 años que me fui de Granada y ahora que he vuelto, digamos, pues encontraros un proyecto para candidarse como fuente de neutrones, pues es realmente grato para, en mi caso, para un ganadí. Yo he planteado la charla presentando un poco la investigación que yo hago y las posibles sinergias que puede haber o que hay con Smith, ¿no? Voy a hablar un poco de agregiones y astrofísica nuclear porque están relacionadas con Smith, ya que esta parte, pues, yo la desarrollé en el año donde se ha realizado la receta para Smith. También una adolescente nacional de aceleradores porque ahí hay una guía de neutrones que hemos puesto en marcha con un amplio rango de energía y que posiblemente a gente que quiera hacer test pues le puede interesar. Y, bueno, también, después voy a presentar, sobre todo, la parte de neutrones y tecnología nuclear, que es la gran parte de la investigación que yo he realizado en el tiempo de trabajo en el CER. Y, finalmente, voy a presentar un proyecto que tenemos de neutrones y de física médica que le llamamos Nemesis y que pretendemos realizar aquí en que es enganada y que puede ser un motivo de dinamización de la posibilidad de Smith enganada. En cuanto a las neuronas en la astrofísica nuclear, pues, la astrofísica lo que trata es de explicar la evolución extranar o de las galaxias, y en el caso nuclear, pues, de las reacciones nucleares que tienen lugar dentro de las estrellas y la evolución a lo largo de la vida de una estrella, ¿no? Entonces, la idea de la astrofísica nuclear es ver cómo se han ido produciendo los elementos a lo largo de la vida de las estrellas. Hay una evidencia, como te muestro aquí, que sería, pues, que se detectan elementos que son radiactivos en las estrellas, como en el Tenecio, ¿no? Claro, para ser radiactivos o tener una vida menor que el sistema solar, pues, es evidente que se están produciendo en ese momento en las estrellas. Bueno, en ese momento, el tiempo que tarde la luz llega hasta aquí, ¿no?, que lo detectamos, ¿no? Otra evidencia de que hay una evolución estelar y formación de elementos en las estrellas, pues, es los meteoritos que nos llevan a la Tierra, que ahí se ven que sus composiciones isotópicas, pues, son distintas de las actuales del sistema solar. Por tanto, es probable que hubo una estrella en esta zona de la galaxia que explotó en su momento, digamos, de una evolución con una masa distinta a la que dio lugar en la Tierra. Digamos un poco eso es lo que trata la astrofísica nuclear de explicar. Y, sobre todo, pues, es cómo se crean los elementos que conocemos en la Tierra. Aquí represento el número de neutrones en función del número de protones y, bueno, pues, ahí están todos los elementos que conocemos. En negro son los elementos que son estables y los colores son elementos que son radiactivos. Entonces, siendo muy, muy simplificando mucho, actualmente lo que se admite es que, si en el Big Bang se crearon los elementos monoligeros, se crearon el ulterio, helio, litio, y, a partir de ellos, esas son las estrellas donde se han formado toda esta parte de aquí de los iones de los elementos conocidos, mediante fusión de partículas cargadas, hasta que se llega al hierro. En el hierro, que es el núcleo, con una energía de ligadura por núcleo más alta, lo que ocurre es que ya no hay la suficiente energía en las estrellas para que un protón o un helio se pueda fusionar con el hierro, que tiene una masa 56, y formar una masa 58 o una masa 64. No hay suficiente energía y no se puede traspasar de lo que es la barrera colombiana, o sea, hay una, digamos, una repulsión de flotable. Claro, ¿cuáles son las partículas que no siente la barrera colombiana? Pues los neutrones, una de ellas son los neutrones. Entonces, lo que ocurre en las estrellas es que desde el hierro hasta los uranios, ¿no?, pues se crean básicamente por captura de neutrones, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco más en detalle, si nos vamos a la zona del hierro, ¿no?, pues aquí de nuevo los negros son elementos estables y los colores son reactivos. Con lo que ocurre es que el hierro puede capturar un neutrón y formando distinto de esos otros dos hasta que llegue al hierro 59. Y el hierro 59 tiene una probabilidad de capturar un nuevo neutrón o de desintegrarse. Y claro, el desintegrarse lo que forma es un nuevo elemento, ¿no?, que es el copalto 59. Y bueno, pues ya pueden entender un poco la idea, ¿no? Este cobalto 59 puede capturar un neutrón porque en esos ambientes estelares hay muchas reacciones que producen neutrones y digamos que tosivía, ¿no?, como dirán los italianos. Hasta que, por ejemplo, llegas a elementos tan interesantes como el níquel 63. El níquel 63 tiene una vida lo suficientemente larga como para capturar un neutrón y formar un nuevo isotopodo, y en este caso estable del níquel, puede desintegrarse a poco. Estos son los que se llaman puntos de ramificación, ranging points, y es muy interesante tener tanto subida media como esa captura por neutrones. Y bueno, digamos que resumiendo mucho, se cree que existen dos procesos. El proceso lento, que se llama S-Slow, que va por el Valle de la Estabilidad, y también un proceso que ocurre en Supernova, que es el proceso rápido, que ocurre en poco tiempo terrestre, y que, bueno, que va por toda la parte de la neutron trip line, que sería toda la parte de iones radiactivos. Por tanto, yo lo que quiero plantear como idea es que, por un lado, hay necesidad de neutrones, y por otro lado, necesidad de iones radiactivos, ¿no? Y bueno, en esas estrellas, pues los neutrones tienen una distribución energética que tiene un pico en 30 kHz, un pico importante de probabilidades, sin una maduriana, y bueno, pues como digo, las dos ideas interesantes serían disponer de neutrones estelares y de azar reactivos. Bueno, pues yo cuando trabajaba ya en Leñado, nosotros lo que propusimos fue un tipo de experimento para astrofísica que consideramos, bueno, bastante challenge que podríamos decir, ¿no? Por un lado, desarrollamos un método para crear neutrones con un espectro estelar, partiendo de la RFQ, de la RFQ que se estaba desarrollando tanto durante las presentaciones para SMIF, ¿no? En este caso, era necesario tener una fuente de protones, un reducterio de 5 MET, y bueno, la RFQ iba cambiando en su corriente de 150 a 50 mA en Leñado, digamos. Y la idea era, pues entonces, como también en Leñado se estaban desarrollando una instalación de aces radiactivos, pues instalar, perdón, irradiar un sustrato con un ion radiactivo, tan radiactivo como, por ejemplo, el barrio 139, que tiene una vida media de 86 minutos, y simultáneamente irradiarlo con neutrones y medir la actitud. Bueno, pues son, digamos, unos experimentos que se podían hacer disponiendo tanto de neutrones por una parte como de aces radiactivos. Digamos que se podía hacer ese tipo de experimentos, y en ese momento, por el tema de, digamos, de producir los neutrones por litio, pues nos pusimos también en contacto en aquella época con el grupo de Pietro Agustín, en Basimone, ¿no? Donde nos enseñaron el jet de litio líquido, y estuvimos trabajando con ellos para, pues para hacer una segunda versión en Leñado. Pero bueno, digamos que el precio nos llevó a nosotros a, por otro camino. Y bueno, pues el camino que nos llevó, y que desarrollamos toda la parte, y que está preparada para hacer este tipo de experimentos, sería, pues partiendo de la RFQ de Ismiz de Veda, a cinco meses de protones, pues este método que necesitamos hacer pasar los neutrones para darlo de cierta forma, y desarrollamos discos rotantes de grafito refrigerados, en este caso por agua, está todo desarrollado ya, y lo que hicimos después fue pasar a un estudio de un blanco de litio, en este caso manteniendo lo sólido. Bueno, hicimos las simulaciones y desarrollamos un blanco por micocranales, y bueno, que después tiene unas divisiones muy pequeñas, y que es capaz de disipar tres kilovatios por centímetro cuadrado, que en el caso de este tipo de experimentos es suficiente para tener suficientes neutrones. Por la parte de las opciones reductivas, hay dos tipos de facilidades, que se llaman un paso en dos pasos, ¿no? para tener, digamos, aceleradores que sean capaces de transportar iones reactivos. Una parte, uno se llama los directs binontales, que es la opción delineado, en la cual puedes poner un haz de iones sobre un blanco de carburo de uranio, y de ahí sacarlos a hacer reactivos. En el caso, por ejemplo, de dos steps, lo que se hace es generar los neutrones y fisionar ese carburo de uranio, y sacarlos a hacer reactivos. De manera que eso podría ser una opción, quizá de futuro, el poner tener neutrones para una instalación tipo, que hay ahí después en Europa, ¿no? Y Sol de Spess, que es la de Leñarro que se está desarrollando ahora, pues sería una opción. Esta es una idea del layout de Leñarro que se está construyendo actualmente, y bueno, pues digamos que, por la parte que yo trabajo de Atrofísica y MIS, pues la idea sería que podría disponerse de una instalación de neutrones extraales, para hacer este tipo de experimentos, pero para eso sería necesario tener una salida del acelerador por debajo de 5 MES, y de protones, y para hacer una instalación de aceleros reactivos, pues bueno, por supuesto que haces todo un estudio, ¿no? Pero habría que ver la posibilidad o el potencial o la competitividad con otra instalación de aceleros reactivos que hay en Europa. Y se puede hacer experimentos absolutamente state of order, en el sentido de, no se hacen este tipo de experimentos en ningún sitio, y no existe esa posibilidad, por por ser. Digamos, sería algo muy interesante. Enganchando la Atrofísica con un poco también lo que tengamos en España, pues en España hay una cantidad de grupos que trabajan en física de neutrones muy importante, para fusión, para fusión, para muchas cosas, pero en realidad en España nos faltan muchas instalaciones. En el Centro Nacional de Aceleradores, que está en Sevilla, pues bueno, allí se hemos desarrollado una línea de neutrones, digamos, low cost y home y handmade, ¿vale? Porque claro, el acelerador del Centro Nacional de Aceleradores está muy bien, pero es un tandem a 6 millones de voltios. Estamos hablando de otra, y sobre todo la corriente son, para poner en blanco como mucho, 50 microamperios, ¿no? Estamos hablando de otro lugar. Pero bueno, si se quieren testear materiales, si se quieren hacer algún estudio previo o buscar algunas sinergias, pues allí hemos hecho experimentos, digamos, para la Atrofísica, ¿de acuerdo? Que bueno, ahora, digamos, no tiene mucho interés la aplicación, pero digamos que se pueden hacer para la Atrofísica. También tenemos un interés térmico de baja energía, por supuesto con un flujo bajo, pero bueno, ya hemos conseguido hacer pruebas, por ejemplo, con el grupo de Paco Sánchez de otro lado, de Sevilla, y Roberto Bedoni, que están estudiando el desarrollo de cánceres secundarios en la actual sala de radioterapia, porque allí se producen fotones de alta energía, pero también se producen neutrones de alta energía, y los neutrones de alta energía, por encima del MED, digamos que ahí son no deseables en su interacción con el tejido humano. Entonces, la gente que tiene que hacer radioterapia, pues también hay que ver la posibilidad de que puede desarrollar un cáncer de este tipo. Entonces, allí en el CENEA, pues digamos que tiene la posibilidad también de neutrones térmicos. También de neutrones rápidos, que había una conferenciante anterior que hablaba de neutrones rápidos, pues es, digamos, con flujos muy pequeños comparados, por supuesto, con los que, con los que hablan y Smith, pero bueno, allí se pueden generar neutrones hasta del ADM, porque no tenemos las posibilidades de tener tricio, y bueno, pero hemos hecho experimentos ya sobre dispositivos electrónicos, que se ha visto el daño, y bueno, es una opción de bajo coste frente a otras, y bueno, que yo creo que es interesante como estudio previo. Por la parte de tecnología nuclear, pues, en realidad, gran parte de la investigación está caminada a la computación de residuos radioactivos, y que creo que es un objetivo, pues, de la sociedad actual. No solo el Smith, que puede, digamos, o el ITER, que puede sustituir o dar energía, si se llega a hacer, de una manera mucho más limpia que la fisión, pero ahora mismo tenemos un problema, que es la existencia de residuos radioactivos, sobre todo lo que son los transuránicos, los plutonios y los oscurios y la energía, ¿no? Está claro el tema del almacenamiento, pero también hay intención de cómo poder, digamos, tramutar esos residuos, si se hace con neutrones, o si intenta hacer con neutrones. La transmutación consiste en, si tienes un isótopo de vida relativamente larga, como la melicio, o el plutonio, pues, si consigues fisionarlo, puedes conseguir que se fisione a elementos que son o estables, o con una vida media mucho más corta. Otra opción de la transmutación es la captura, por ejemplo, tendencia 99, que tiene una vida muy larga y es uno de los, digamos, productos de fisión, pues, si captura un neutro, puede convertirse en un elemento como el plutonio que se estable. Entonces, esa es la idea de la transmutación de residuos reactivos. Hay dos tipos de instalaciones propuestas para este tipo de transmutación. Ya han comentado algo sobre los reactores de generación 4, yo voy a hablar un poco sobre los accedidos de un radio system, que son otra opción, digamos, para transmutar esos residuos. Para transmutar esos residuos es necesario, pues, como han dicho aquí, hacer unos estudios previos y una serie de experimentos para conocer, para modelizar también, en cierta manera, cómo puede ser esa transmutación. Y, bueno, pues, ha habido una gran inversión por parte de la Unión Europea en distintos proyectos para estudiar estas secciones eficaces, estas probabilidades de reacción con los micrones. Y, bueno, un ADS lo que consiste es en un acelerador de alta energía y la corriente no tiene miliamperios de protones. Aunque el programa chino de ADS ha ido por el tema de hacer un acelerador de deuterio con un poquito más de corriente, pero bastante menor energía, unos 200 meses, es el programa de ADS chino. Entonces, esos protones o este deuterio inciden en un blanco pesado, normalmente de plomo, y se generan unos neutrones en un amplio organo energético que producen la fisión en un combustible nuclear que, por ejemplo, puede estar enriquecido con los mismos residuos de la central. La idea es transmutar esos residuos y, a la vez, generar, digamos, energía eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, esa fisión lo que produciría sería un calor, y el calor se transportaría con agua y, bueno, con una turbina y todo eso. Digamos que la voluntad de este tipo de sistema, pues, es que es subcrítico, de manera que si apagas el acelerador, no hay posibilidad de accidente o accidente, y después, digamos, tampoco hay posibilidad de proliferación. Esta necesidad de medir secciones eficaces para este tipo de sistema, pues, lo que me lleva al CER, digamos que es el tema de medir estas secciones eficaces, pues, básicamente se hacen en el CER. Para aquellos que conozcan Cinebra, pues, este es el aeropuerto, este es el CER, y este es el enorme acelerador del HT en busca del bosón de Higgs. Pero ese acelerador no solamente alimenta este experimento, que sin duda es lo más importante del CER, sino que hay otro. Uno de ellos es Neutron Time of Life, que es una colaboración internacional, de unos 120 investigadores somos, con unas 30 instituciones. Y bueno, la otra, un universo general ha entrado, ha sido emitida la cooperación el año pasado, con un grupo. Bueno, si, pues, que puedas leer en TOF, que en realidad será, verán que es muy parecida a lo que es una de esas. Bueno, pues, este es el CER, ¿vale?, y se hace una vista cenital más cercana. Pues, utilizando lo que es el Línea de Protones y llevándolo a los 20 Hz finales de energía, esto incide todo bajo tierra, incide sobre un blanco de plomo, se generan una gran cantidad de neutrones y otras partículas, y en 200 metros debajo de tierra, digamos que está la primera sala experimental de NETOF, ¿de acuerdo?, y a lo largo de esos 200 metros se limpian los neutrones de partículas cargadas. Y allí es donde se hacen elementos, básicamente, de fisión y de captura para el tema que hablábamos antes de la remuneración. Como estos neutrones se generan en toda la esfera, pues, en NETOF el año pasado lo que hemos inaugurado es una sala experimental, que está sobre tierra, en este caso, a 20 metros del blanco de estación. Entonces, las propiedades, digamos, de NETOF son, pues, que la sala experimental 1, que lleva funcionando desde el año 2001-2002, pues, ahí es bajo tierra, con lo cual tiene menos contaminación de rayos cósmicos, y permite, en los 200 metros, una alta resolución energética. En cambio, la sala experimental 2 lo que permite es un alto flujo de neutrones para medisaciones eficaces, que se pueden hacer con un bajo flujo. Las medidas que hemos hecho en NETOF, desde entonces, yo me incorporé en el año 2005-2006, pues, son todas esas, y yo he señalado aquí las que he estado encargado o poco encargado. La mayoría son para temas de transmutación, ¿vale?, como los uranios y los curios, y la idea de la transmutación es terminar dando una, como es un ejemplo, el curio, la oficción del curio, dar una sección eficaz en un rango energético mayor, determinando las resonancias, y esos datos se pasan por, por supuesto, a la IAERA, y después, una vez que son validados, pues, se meten como parte de código tipo Montecarlo y como MCLP, para poder modelar lo que son los reactores nucleares o lo basal o lo sabéis, ¿no? Eso sería un poco la idea, ¿no? Son realmente importantes estos datos, y, bueno, por ejemplo, hablando de este tipo de publicaciones, pues, en NETOF, la primera revista que es de la NETOF, se publican, son muy interesantes, y, bueno, pues, en NETOF hemos medido muchas de las secciones eficaces necesarias en los rango energético adecuados y con la precisión que requiere la IAERA. Todo eso lleva a los ADS, ¿no?, y que es un, que es parte, es un objetivo de la Unión Europea, desde el FP6, ¿no?, en Eurotrans, y el proyecto MIRRA, que muchos de ustedes conocerán, pues, bueno, en principio es un ADS que debería de ser un demostrador, pues, creo que empezará a subir parte. Estar en construcción en 2017 o 2020 debería de empezar a producir energía eléctrica. Entonces, por la parte que yo creo que se pueda ver de relación entre lo que es SISMIF o lo que es la tecnología nuclear, pues, ahí hay un campo de estudio y una posible habilidad de quemado de residuos reactivos o incluso la realización futura, que estamos hablando de muchos años, de un ADS, no sé si sería, por ejemplo, de interés para el proyecto o para incluso la Unión Europea. Por último, voy a hablar de Nemesis, que es, que viene de un, de neutrones para uso de médicos e investigación, vale, que es un proyecto que hemos presentado a la Junta Andalucía y en el que participamos la Universidad de Granada, el Complejo Hospitalario Universitario y, bueno, el Instituto de Metrología, el PTS y, bueno, y digamos que es un proyecto sobre todo relacionado con física médica. Lo que consiste en EBSIS sería, este es el plano del edificio que se, que se, que se construiría, es, es un complejo, en realidad es un edificio, básicamente hospitalario, tendríamos una zona donde se haría la terapia por captura de neutrones, que la hablaré, una parte de, de producción de radiosótopos y habría, pues, ahí, tenemos prevista una línea, digamos, por favor, multidisciplinaria y, bueno, podría, podría ser una, una, una linealización de, da la posibilidad, por ejemplo, de EBSIS también en, en, en Granada. Los participantes en este proyecto, pues, aparte de, de nosotros, pues, tenemos el, al Servicio de Oncología, radioterapia de Granada, el doctor Expósito, al doctor Llama, de Medicina Nuclear y, y, bueno, también profesores de, de bioquímica y, y sobre todo, contamos con, con la colaboración de la doctora y, bueno, también la cántica única, que es una foto de, de la sala de tratamientos de esta terapia en Helsinki. Entonces, pues, bueno, yo como soy físico, pues, hablar de tema de, de, de cáncer o, pues, la verdad es que siempre da un poco de, digamos, de, de cosilla, ¿no? Pero, bueno, si te avalan, en este caso, los cánceres de servicio, pues, te puedes hacer ver a decir algo, algo, ¿no? Lo que es la, la, la terapia por captura de neutrones, la, de inglés, de NFT, de Prometron Capture Therapy, lo que consiste es, en, en un pongo numerado de, 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 de un tumor, pues, hay células tumorales, células que no son tumorales, y existen ya, digamos, algunos, algunos, algunos portadores, algunas, algunas carrías, ¿vale?, que son capaces de, eh, hay dos tipos, esta es la BPA, son capaces de, 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 selectivamente, atacar o, o, o que la célula absorba un elemento que es el dolor 10, ¿no?, que lo lleva hasta el mundo. El, 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 y, como mínimo, se suele, se suele, se suele, la proporción de selectividad suele ser 4 a 1 entre células cancerígenas y no cancerígenas. Después, lo que hay que hacer es irradiar la zona tumoral con, con neutrones de una media energía, del PEF. Eh, en su paso por el tejido, los neutrones van perdiendo energía, de manera que lleguen hasta al mili-electrón voltio, y donde, desde donde la, la probabilidad de captura del bolo es máxima, ¿no?, eso es muy importante, que sean de baja energía por eso. Eh, el bolo lo que ocurre es que se fisiona en dos, en dos núcleos, un líquido 7 y, y alfa, y estas partículas tienen el alcance de celular, digamos que solo viajan pocas micas, de manera que se quedan dentro de la célula en la que está, y en su paso, mediante ionización, destruyen la célula. Entonces, fíjense que sale en este líquido, o este alfa, con MET, y al menos de electronvoltios, mientras los neutrones están del PEF y han bajado hasta el mili-electrón voltio en su viaje por el tejido. Eh, digamos que una terapia que tiene efectos secundarios menores que los de la radioterapia convencional, una de las buenas cosas de esta terapia es que, es que se realiza en un solo día, en una reducción de 20 minutos, y, incluso, el, la localización de la dosis en el, en las células, pues permite que se pueda aplicar a tumores que han sido tratados sin éxito, con, con la radioterapia convencional. Este es el caso de un glibastoma, como, con una irradiación solamente, después de tres meses, el glibastoma antiforna de la desamblez que otro complejo. Para hacer la BNCT, o al menos desde mi punto de vista, es necesario un acelerador de partones de alta corriente. ¿Por qué? Porque hay que responder a la pregunta de cuánto, de los glibastoma antiforna que necesitas que lleguen al tumor para, para, para hacerlo desaparecer. Y normalmente suele ser entre 10 elevado a 10 y 10 elevado a 11 metros por segundo. De una energía muy baja, sin contaminación de neutrones rápidos. Y esto es importante. Eh, el motivo, este es el motivo por el cual este tipo de tratamientos, en TGF, se han realizado con neutrones, con, con reactores nucleares de desalimentación, que son unos reactores más pequeños. Y, porque son los únicos que son capaces de producir ese flujo de neutrones suficientes en el efecto de tumor de esta energía. La idea de la, de entonces, de la BNCT sería tener un acelerador electrostático de unos 15 miliamperios, que viene a ser unos 10 elevados a 15 platones por segundo, sobre un blanco litio líquido, litio líquido, litio sólido, perdón, que produciría unos 10 elevados a 12 neutrones de la energía adecuada, y después al tumor llegan unos 10 elevados a 11 neutrones por segundo de baja energía al paciente. ¿De acuerdo? Estoy bien. Pero por otro lado, para hacer la BNCT que oye de manera adecuada, es necesario disponer del acelerador de platones de baja energía. Es cierto que con, con platones uluterios de alta energía, vas a producir mucho más neutrones, pero vas a tener el problema de los neutrones rápidos, que su moderación no es trivial ni mucho menos. Y como he mostrado antes, los neutrones rápidos son realmente, digamos, inconvenientes para el tejido humano. Esta es una típica sección eficaz de la probabilidad de reacción en función de la energía del protón con uno de los elementos que forman los tejidos. Si generan los neutrones de media energía, como ven aquí, la probabilidad es muy baja. Por tanto, el neutrón puede atravesar el tejido, interaccionando un poco y llegar al tumor. A lo largo de ese camino, la energía del neutrón va atenuándose. De manera que se llega a una baja energía, al mili-electrón voltio, donde la probabilidad de reacción del neutrón es máxima. Y lo que hay que evitar es los neutrones de energía rápida, porque son estos los que provocan desplazamientos, como han visto los materiales, también en el tejido humano, y eso es lo que puede provocar daño, digamos, en el tejido. ¿Cómo es un tratamiento de BNFT como se ha hecho, por ejemplo, en Finlandia? Pues lo primero es, por supuesto, detectar. Este es un tumor de cabeza y cuello. Lleamente las dimensiones son bastante grandes. Y lo que se hace es, durante una hora o dos, infusionar la BPA en el paciente, de manera que se ataca, digamos, selectivamente a las células tumorales. Después se va y se acepta un PET, que se puede hacer PET con el BPA y el flúor 18, de manera que se vea la concentración del tumor. Normalmente suele ser 3,54 de esta BPA frente a las células tumorales. Ha habido casos incluso de 18, claro, con 18 de absorción, significa que con menor reivariación de neutrones pasa a destruir el tumor más rápidamente. Después se hace una planificación en Montecarlo, tipo, hay códigos basados en MCNP, por ejemplo SEGA, pero hay otro que hace la gente de Telecom, que también es muy bueno. Y se hace una, digamos, una planificación. Y bueno, después en Finlandia lo que se ha ido es hacer un reactor nuclear, se ha ir aliado al paciente y, bueno, pues ese es, digamos, el tratamiento que se hace en un solo día. Nuestra intención es sustituir ese reactor nuclear por un acelerador de protones de baja energía y alta corriente. El blanco de litio que desarrollamos para la astrofísica sería más que conveniente para este. Y bueno, pues este es el resultado de ese tratamiento que ven en la parte superior izquierda, pues a los dos meses después de la BNCT hay una remisión completa del tumor. Bueno, las conclusiones que yo veo, pues que este proyecto es necesaria un acelerador de botones, de baja energía, de alta corriente. Está avalado por el complejo hospitalario de Canadá. Hay una colaboración intensa sobre todo con Finlandia. Se presentó hace ya un mes o un par de meses a la Junta de Andalucía, que la verdad que ha hecho un proceso bastante abierto. Ha habido competición con otros proyectos que había en Andalucía relacionados con salud y, bueno, parece ser que hay buenas perspectivas de financiación. Esa es una foto de la reunión que tuvimos en marzo, que se hizo en workshop, pero sobre todo de la parte médica, porque en este caso la parte médica es fundamental, ¿no? Hay que, digamos, contar con los oncólogos para este tipo de... En principio se ha sido financiado y se empezaría a funcionar en 2020 y nosotros creemos que sería, en realidad, un dinamizador importante del sector de la IREM así en Granada, con el PTS sobre todo. También en la parte de neutrones, que podría ser un dinamizador de la posibilidad de INMIF en futuro, también. Y, bueno, esta es, digamos, la perspectiva de este proyecto. Estamos esperando la última noticia. Y como conclusión general, pues, para todo hay que trabajar un montón y hacer un montón de estudios de debilidad, pero en principio se puede ver una instalación de neutrones estelares, pero para eso es necesario protones por debajo de 5 metros. Una instalación de acero reactivo, que en el CER hay una, hay SOLDE y, desde luego, son instalaciones con una producción de ciencia básica y aplicada muy importante. Para eso sería, se podría directamente hacer con los neutrones de IREM sobre el cálculo de uranio y medir todas esas excesiones eficaces, de hidromedias y niveles energéticos. Hay una posibilidad de hacer una estudiabilidad sobre la transmutación y el quemado de residuos radioactivos, pero para eso es necesario un aumento de la energía del acelerador. Y, bueno, quizá el proyecto Nemesis, si es finalmente financiado, pues puede ser un dinamizador de, digamos, de toda la itemática que se ha hablado al principio en Granada y ser como, no sé, una sinergia, desde luego, se ve claramente una sinergia con posibles aplicaciones futuras de neutrones, tanto en Andalucía como en el resto de España. Nada más, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por esta situación interesante de todo lo que estábamos en el que estábamos. Tenemos alguna pregunta? Pues vamos a pasar a la siguiente investigación que va a hacer el Francis Pérez, del creador alba. sin que no se lo tengo en fiat y de la luz para el fin de la semana. Bueno, buenos días, muchas gracias por haberme invitado a esta presentación en Granada. Hola, yo soy Franchis Pérez, del acelerador de la Alba, que está en Barcelona. La idea es ver cómo hay coincidencias entre Alba y Smith Zones, cómo podemos verlo desde el punto de vista de la tecnología de aceleradores. Ya estimaba que mis predecesores iban a hablar bastante de Smith Zones. Voy a hacer una charla centrada o recordando lo que nos han dicho los fichas anteriores sobre el acelerador, y Smith Zones sobre las tecnologías involucradas, pero después me ha parecido que es interesante que os explicase un poco la historia de Alba, que son los últimos minutos, los diez años, como antes comentábamos, que requieren la construcción de un acelerador de este tipo. Y cómo estamos operando ahora para que veáis un poco también lo que significaría Smith Zones en este otro. Entonces, bueno, ya lo hemos visto, esto es Smith Zones con tres zonas diferenciadas, como ya lo hemos comentado. La del acelerador, la del acelerador, que es la que voy a tratar yo, que es esta de aquí. Después está la del blanco y la de los materiales. Entonces, hablando del acelerador, el acelerador consta de varias partes. Entonces, está aquí puesto y es donde, ya lo hemos visto ya en las presentaciones anteriores, tenemos una parte que es la producción de los iones, una parte aceleradora y una parte de transporte, que se va desarrollando en varias zonas para llevar el haz de, en este caso de eutedones, hacia el slam. Lo que es importante es algunas cosas que, cuando se hacen un tipo de estas instalaciones, hay que tener en cuenta desde el principio de su diseño, que es, tiene que funcionar de manera continua, tiene que tener una high availability, significa que no podemos estar perdiendo el haz y llevando los deuterones fuera de control y tenemos que cumplir estrictas medidas de seguridad, precisamente porque, como hemos visto antes, estamos hablando de megavatios segundos. No voy a dar mucho a todos estos detalles, pero son cosas que hay que tener en mente para entender este tipo de aceleradores. Este es el detalle, y aquí es donde se va viendo cómo vamos a ir incrementando la potencia. Primero creamos los iones en el hidrógeno, en los hidrógeno de electrones, que ya salen con una cierta energía, y aquí estamos utilizando, bueno, una energía relativamente no hace mucho kilovatios. Entramos en, siempre hay diversas etapas aceleradoras, y entre etapas y aceleradoras lo que tenemos es lo que llamamos BIM Transport, que ya lo hemos visto, o sea, BIM Transport que está compuesto por diferentes componentes que nos llevan a una etapa aceleradora bastante. Aquí es lo que tenemos, el low en el BIM Transport, significa que tenemos los autotorones a 100 kilovatios y los llevamos a la siguiente etapa aceleradora, que es el RFQ. El RFQ, debido a la baja energía que tienen los autotorones, tienden a expandirse por propulsión colombiana, y tenemos que utilizar un tipo de aceleración que, además de acelerar, lo que hace es focalizar, o sea, introducir fuerzas transversales que harán que la se mantenga dentro, digamos, de lo que es el tubo de acelerador. Una vez pase a esta zona de aquí, ya llegamos a la zona de media energía, donde el acelerador es más robusto, por lo cual la tendencia a crecer es más lenta, y nos permite, entonces, ir, mientras que aquí aceleramos y focalizamos al mismo tiempo, después nos permite ir a una focalización, aceleración, de una manera secuencial. Es lo que tenemos aquí. Focalización, en los diferentes puntos, es solenidades que focalizan y terminan esos elementos que aceleran. Nos lleva, entonces, ya a la tendencia máxima, que son los 40 meses que estamos adquiriendo. Pero podemos ver que la energía se va, en el centro de cavidades, vamos aumentando la energía, en el que todo necesita 40 meses, y para 40 meses necesitamos los 5 megavatios de potencia que hemos estado comentando antes, que hay que añadir a las cavidades superconductoras en este caso. Y finalmente tenemos la parte de la HIGH ENERGY PIN TRANSPORT que nos lleva a LAF y nos lo focaliza, le da la forma adecuada para llevarlo a la TARGET, al TARGET, al TARGET de litio o sino también al BIN BAM, en caso de que, para hacer las pruebas del acelerador. Entonces, ¿qué tecnologías hay que involucrarlas? Esta es una parte de la HIGH ENERGY PIN TRANSPORT que las sumarizo un poco. Digamos, necesitamos imanes o solenoides para focalizar, necesitamos cavidades para dar la aceleración, necesitamos diagnóstico para saber dónde tenemos el A. Y después, todo esto lo tenemos que controlar con un sistema de control y la electrónica pertinente. Además, para que los electrones, los teutrones o las partículas cargadas puedan ir funcionando, necesitamos sistemas de vacío. Voy muy concisamente a qué haces con estas cosas para que os hagáis una idea de las diferentes tecnologías que estamos involucradas. Cuáles son las funciones, como ya he dicho antes. Entonces, lo que estamos utilizando en aceleradores de partículas fundamentalmente es una ley bastante conocida, que es la fuerza de Lorentz. Y lo que hacemos es utilizar la fuerza de Lorentz en su forma de campo eléctrico para acelerar las partículas, en su forma de campo magnético, para lo que llamamos hacer la aceleración en caso de Lorentz significa, por un lado queremos acelerar hacia delante las partículas y por otro lado queremos aplicar fuerzas transversales que nos orientan a mantener el A localizado y focalizado a través de todo lo que es el acelerador. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con diferentes equipos, o de diferentes imponentes. En este caso, lo que tenemos es, cuando queremos curvar el material, como hemos visto que con la última High Energy in Transfer Line la tenemos, queremos curvar la trayectoria de las partículas, necesitamos un campo magnético circular que nos da una fuerza transversal y que nos acercita a los electrones. Cuando lo que queremos es focalizar como focaliza la lente óptica, tenemos que crear una fuerza diferente a lo largo de los ejes, de forma que la partícula que pasa por el centro no recibe ninguna fuerza, por lo tanto va en su trayectoria rectilínea sin ninguna fuerza aplicada, y cuando las partículas se salen del centro reciben la fuerza regla al campo magnético, que las vuelven crujadas al centro. Entonces eso se puede hacer con podrópolos, o se puede hacer con los soledores de esquinoquisto, arquitectónico. Y después hay algunos otros humanos que ya producen efectos no lineales, que también son muy importantes, sobre todo para la pulgumentada, para la pureta y el control adecuado de la partícula. Eso es desde el punto de vista de porqué necesitamos los imanes. Las cavidades, tanto sean la RFQ, en ese sentido, o la suplondonte, o la suplondonte indina, lo que hacen es crear un campo eléctrico dentro, una cavidad resonante donde ponemos un campo electromagnético dentro, que tiene una cierta frecuencia, en el caso de Donets es 100, sin el 105 MF, si os recordar, y lo que hacemos es acelerar las partículas en el caso, la anteriormente, con el campo eléctrico criado dentro de las cavidades. Y esto nos hace que nos aceleren las partículas. Por lo tanto necesitamos aceleración, que aquí es donde se nos va la mayoría de la potencia, los 50, los 40 o los 100 MF de potencia, que estamos editando, fundamentalmente va a ser empleado en generar la prior secuencia. Por eso hemos visto anteriormente la cantidad de módulos que hay de aceleración y todas las amplificadoras necesarias. que nos van a permitir incrementar la energía de las partículas. Y una cosa fundamental, y también muy importante, es que si queremos que estas partículas circulen de una manera libre por el espacio, necesitamos realmente eliminar un muy alto vacío dentro de nuestros sistemas, dentro de las cavidades, dentro de los tubos que van a los mares, que nos permitan evitar colisiones de partículas, de nuestras partículas que debemos acelerar con partículas residuales del vacío. Antes hemos comentado, o hemos comentado, que podemos perderlo una década, creo que son 100.000 o 1.000.000 de partículas en la subconautentálisis, y eso es debido a que, y eso hace necesario un vacío, por ejemplo, órdenes de magnitud por debajo de la presión odontérita, o sea, los que estamos hablando de un vacío de 10 al menos 7 y 10 al menos 8.000, que significa, pues, todos esos ceros de menos efecto vacío para que puedan circular. Esto de aquí es una de las cámaras de efecto donde necesitamos toda una serie de bombas de vacío que nos permitan evacuar todo lo que es el aire y todas las partículas superficiales para terminar. Es una sala blanca y el proceso de fabricación de estas cámaras de vacío tiene que ser también muy estricto, de alta calidad en el seguimiento de todo el proceso, para evitar contaminación de las paredes individuales por partículas pesadas, que después son muy difíciles de bombardear. Entonces, necesitamos vacío para que las paredes circulen, para que se aceleren y freguen energía, y imanes para que consiguien focalizarlos y mantenerlos controlados en la trayectoria y en la forma que a nosotros nos interesa. Pero, además, necesitamos saber qué está pasando dentro del acelerador, y otro de los aspectos importantes para construir un acelerador es la parte del diagnóstico. Hay tres parámetros fundamentales que podemos medir de diferentes maneras, pero se refieren a... tenemos que saber dónde estará, el avión posición, tenemos que saber exactamente el resultado y prácticamente qué el acelerador está pasando por el centro de los dos equipos. Tenemos que también saber la... bueno, esto se hace con ciertos electrodos que nos permiten ponerlos dentro del vacío, y cuando la partícula cargada está o se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, uno de los electrodos va a ver más voltaje que el otro, con lo cual nos va a permitir saber dónde estamos dentro del mercado de la energía. Este es un ejemplo de uno de estos pit-ups, de nuestro plan pit-up y bien real. El otro aspecto que también es necesario conocer es no sólo la posición, que sería quizás esta de aquí, sino también con ciertos equipos de diagnóstico, saber la forma que queremos, no nos sirve tenerlo centrado si después la forma no es la que queremos, ni es la que permite, a través de todo el proceso de acelerador, llegar hasta el blanco final. Y entonces eso también hay... El otro aspecto que tiene diferentes formas de medir, no los voy a ir a por todos, pero tenemos que saber tanto su forma transversal como su forma trans... su perfil longitudinal, para estar seguro que cuando llega el bando, pues está produciendo la deposición homogénea que esperamos, no igual. Y finalmente, estábamos hablando de 125 miliams por segundo ámbito de la aplicación, necesitamos efectivamente tener una manera de medir cuál es la carga total que está pasando por dentro del acelerador. Entonces estos tres parámetros, esto se hace con relativamente sencillo un transformador, el haz de partículas pasa por el transformador, incluye una voltaje, y con cierto cuidado para hacer que la relación noise-sinner noise, señal-huido, sea suficientemente buena, y con todas las precauciones se puede instalar bajo vacío, de forma que podemos determinar la cociencia que pasa por el acelerador. de forma que ese diagnóstico es fundamental, mientras que lo anterior era fundamental para acelerarlos, este es fundamental para realmente saber lo que estamos generando y poder después ir un poco más allá para entender los resultados. Y tampoco seríamos nada, aunque tengamos imágenes, tengamos radiofrecuencia, tengamos diagnosticulación, sino que tenemos un sistema de control, electrónica de control, que nos está controlando, que nos está adquiriendo todos estos datos. De esta forma, lo que tenemos que añadir a todo lo anterior, pues es todas las electrónicas, tanto digitales como analógicas, como control de motores, como control de imágenes, para después poder llevarlo a nuestra sala de control, a nuestro punto de control del acelerador y poder tenerlo, poder actuar sobre los aceleradores de manera o manual, o de manera en control loops, que también los hará, y nos permita verlo. Esto es una de las pantallas de control de algo también, claro, os cojo el ejemplo, donde en un simple vistazo, si vemos que todo es verde, pues significa que todo está de manera correcta. Poner una lanza, hay que tener cuidado y son los poneros normalmente actuados. Ahora bien, este tipo de sistemas no actúa bajo la supervisión de operadores, pero tiene que tener sus sistemas autónomos de recorrección. Y normalmente, aparte del sistema de control, que digamos que nos permite controlar, actuar sobre los equipos y también visualizar lo que está pasando, hay normalmente dos sistemas autónomos y diferenciados para asegurar la seguridad tanto del equipo. Lo que no queremos es que porque tengamos una mala función, pues un imán se nos sobrecaliente cuando falla el agua o se nos irradie una zona no adecuada. Entonces, tenemos todo un sistema paralelo al sistema de control, que es el sistema de protección de equipos, que lo que hace es parar el acelerador cuando alguno de los parámetros está fuera de control. Y además de eso, tenemos siempre un sistema de protección de personas que le damos así, porque lo que permite es asegurarse que no se enciende el acelerador en condiciones de riesgo para la persona. Y fundamentalmente estas son las diferentes capas que permiten construir un acelerador. No quería ir mucho más a detalles y lo que voy a hacer aquí es un pequeño repaso para, como todas estas capas, lo que tenemos, esas cinco capas que hay todas que se subdividen en muchas otras, pero yo creo que conceptualmente yo quería daros una imagen de cuáles son las cinco capas o los cinco grandes grupos. Podemos añadir fuentes de potencia para los imanes, podemos añadir las fuentes de potencia para la perifrecuencia. Todas estas capas tienen, como he dicho, muchas subcapas, pero son necesarias para construir los diferentes subsistemas. Todas estas capas se van aplicando a todas las diferentes etapas que estamos viendo aquí. Las repasamos un poco otra vez y esta es la primera capa, que es lo que os comentaba antes y podemos ver la complejidad del sistema, donde tenemos los RFQ, este es un perfil del RFQ donde el haz pasa, podéis ver las dimensiones, que son 335 centímetros, digamos, y el haz va a tener que pasar por ahí en el centro de una manera bastante precisa para conseguir, tanto en este caso aceleración como la estructura del sistema nos da también focalización transversal, de manera que aquí estamos acelerando y focalizando transversalmente. Y aquí podéis ver la complicidad del sistema, estamos poniendo aquí dentro todas las cosas que os he comentado antes, digamos, la cavidad que está aquí, evidentemente soportada, los sistemas de vacío, la entrada de potencia, control de temperatura y, bueno, toda la complicidad del sistema. Esto, como os he dicho antes, nos permite implementar la energía y focalizar al mismo tiempo. Este es uno de los aspectos, pues, que tecnológicamente es bastante challenging y, como ya hemos visto, como ya hemos visto, como ya hemos visto, es uno de los aspectos que se ha desarrollado para poder ocupar. Y estamos ahora ya a punto de esperar resultados de que eso va funcionando correctamente, sobre todo por la longitud y la dependencia extrema que tienen estos sistemas en los gradientes de temperatura. Si hay un gradiente de temperatura no adecuado a través de todo el sistema, el proceso de focalización y de aceleración se puede vertebrado. El otro aspecto de aceleración es lo que ya hemos dicho, lo que comentábamos antes, ya habíamos visto esta imagen, donde el AF pasa en esta longitud, aquí tenemos las cavidades superconductoras que aceleran el AF, además de los forenoides, que focalizan y mantienen el AF dentro del AF. Y para alimentar a la cavidad superconductoras tenemos los módulos de amplificación de la telefecuencia, que también hemos comentado antes en el sitio anterior, donde estamos cumpliendo la telefecuencia necesaria para llevarlo a las cavidades y acelerarlo. Esto, como podéis ver, es un sistema altamente complejo y que requiere tanto pooling, control, electrónica, módulos de amplificación y alta teleología. A través de ahí añadiendo varios de estos módulos, uno de los chas de otros es lo que utilizamos para acelerar a los 30 mecanismos módulos. El entremedio, como os he comentado también, entremedio de las aceleradoras tenemos lo que llamamos bien transport line. Teníamos la de baja energía, la de energía media y la de alta energía. En este sistema lo que hacemos es transportar el AF para llevarlo a, en este caso, el blanco, el blanco de litro, y tener que darles la forma adecuada. Lo cual tiene, aunque menos exigente desde el punto de vista de potencia, aquí no estamos llegando a riesgos de tener varios megavatios de potencia perdidos en alguna parte, es uno de los elementos críticos que tiene que funcionar perfectamente para poder asegurarte que toda esta potencia se está distribuyendo adecuadamente en el blanco de litro. Entonces, aunque el transporte lo que hace es guiar y focalizar el AF para mantenerlo en su posición, finalmente también es necesario en estos puntos aquí añadir toda la diagnóstica necesaria y con la precisión suficiente como para asegurarse que el AF está haciendo lo que estamos pidiendo que haga. Aquí es donde el equipo de protección sistema, por ejemplo, el sistema de protección del equipo, tiene que asegurarse en el momento en que, por alguna razón, la deposición de energía en el blanco no es la adecuada, sino que, imaginemos que perdimos defocalización, en algún momento queremos defocalizar para que el AF realmente dé en todo el blanco, si perdemos uno de los helmanes de focalizadores que hace que el AF crezca y focalizamos el AF en un punto mucho más pequeño del blanco y el litro, podemos salir realmente de estropear el sistema. Lo mismo pasa, bueno, cuando no queremos enviar al blanco de litro, pues lo enviamos al DIN DIN DIN, aquí ponía un ejemplo, como hemos dicho antes, cuando estábamos hablando de si somos como capaces, bueno, aquí hay un contenido hecho también por una empresa española de lo que sería el DIN DIN DIN, la parte interna del BIN DIN DIN, que es esta especie de trompeta de cobre, que está así diseñada para que el AF realmente se distribuya de una manera bocena, sobre todo el cobre, y podamos ser capaces de visitar esos niveles de potencia que estamos esperando aquí. Todo esto, de alguna manera, ya lo hemos visto, también en esta transparencia de LUTACI a través del CIMAC, donde ya hemos demostrado también del CIMAC, que somos capaces de diseñar todos los componentes necesarios para, en este caso, la media, el DIN DIN, donde ellos han diseñado todos los sistemas, y la colaboración con ALBA ha sido también muy fructífera porque lo que hemos utilizado han sido los laboratorios de Gran Vía, los laboratorios que tenemos en ALBA, tanto de medidas magnéticas como de medidas ya que de frecuencia, para probar tanto los imanes que han ido en el BIM Transport, los hemos conectivizado en ALBA de forma que hemos demostrado la precisión de los campos manéticos que están generando, como también hemos estado viviendo en ALBA las cavidades Banscher que nos permiten, como comentaban antes, concentrar el haz de, la longitud, comprimir el haz de electrones, de electrones, perdona, viendo de un acelerador de electrones y se me traba la lengua con los electrones, en el cual también tenemos que, hemos probado su funcionamiento en ALBA antes de ser enviado, como ya hemos comentado, a Alfa. Otra cosa a señalar es que estos imanes diseñados por el TIRMAT, vendidos a ALBA, se han diseñado y se han fabricado también por una empresa española, ANTE y creo que también ELITE está en el Perú, y esta calidad igualmente se ha fabricado diseñado por TIRMAT, fabricado por una empresa española y vendido en ALBA, con lo cual es un producto totalmente del país. Y con esto lo que yo quería daros es daros una siguiente visión de que pasó en ALBA y de lo que espero que pase aquí en Granada en los próximos años. Lo que a ti me ha pasado es que ALBA fue aprobado en el 2003, pero hay que decir que la primera idea de ALBA fue 10 años antes, en el 93, y este tipo de proyectos tienen una duradada de gestación y después también de ejecución. Entonces, ahora quiero que con 5 minutos se acaben, para daros una pincelada del proceso de construcción de instituciones de una instalación de este tipo. Y otra cosa que también es importante es que cuando se aprueban este tipo de proyectos, en realidad no solo estamos aprobando un proyecto que científicamente o tecnológicamente está mirando al futuro, realmente yo creo que tenemos que convencernos que este tipo de proyectos ya nos están dando un beneficio inmediato. En el 2003, como previa a la aprobación de ALBA, ya se hizo un estudio económico en catalán, donde se decía que la inversión en ALBA iba a dar un beneficio anual, digamos, de un 9% o un 9,5% de lo que estábamos invirtiendo. Por lo cual, estas inversiones siempre repercuten, digamos, directamente, no solo al futuro tecnológico del país, sino también al futuro inmediato de nuestras industrias y sociedad. Pues esto, aquí estamos en el 2003, se empiezan en octubre, se empiezan las actividades, después se han aprobado más o menos en abril, en el 2004 se establece una cierta organización para apoyar a los usuarios y durante esos tres años más o menos desde la aprobación, desde octubre de 2003 hasta julio de 2006, es todo el proceso de diseño. Es decir, realmente, este tipo de instalaciones necesita largos tiempos de desarrollo. En julio de 2006 se aprueba el proyecto y lo que vemos ahora es... Ah, bueno, esto es el proyecto que se aprueba, el proyecto que se aprueba es un acelerador de partículas de tres tícanismos voltios de nitrones para la producción de radiación sin el otro. Esto es el que está compuesto por tres aceleradores, un acelerador lineal de nitrones, en este caso, hasta 100 MES, un acelerador circular que nos lleva la energía hasta las 3 GES, y después tienen que poner el A en el resto, así, en el lío de almacenamiento donde se genera la radiación sin botón que va a pasar a los sendos experimentales. Pero podemos ver, esto es lo que espero que pase de aquí poco, esto era en junio de 2006 la zona donde íbamos a construir este botón, que es esta de aquí, y todo el proceso. Otra cosa que quería comentar también es que no solo tenemos tecnología o lo que se aplica no es solo alta tecnología en tecnología propiamente dicha, sino que los procesos para construir el edificio y todos los servicios que van alrededor es casi tan costoso y tan complicado como el hacer de lo mismo, porque necesitamos altos grados de estabilidad, sobre todo de estabilidad y control de temperatura y control de vibraciones, que nos permitan precisamente lo que decíamos antes, ya no es quizá, controlar de manera adecuada. En 2007, todo el proceso de cimentación para asegurarnos una cimentación adecuada, después de cimiento del edificio, los acabados, los acabados del edificio como siempre no acaban aquí, sino que tenemos que rellenar la casa por dentro, todo lo que es el control estricto del aire, de la temperatura del aire, control de sistemas de distribución de agua para recibir a todos los equipos y evidentemente estabilidad del sistema. En 2009 ya estábamos casi acabados en el edificio, ya empezamos a montar los componentes que van, estos son cuatro polos, estos de aquí son dipolos, esto es similar a lo que se llaman a las transfer lines que estábamos hablando antes, después hay todo un proceso de alinear todos estos equipos de una manera adecuada a niveles de distribución de las decenas de bitómetros y finalmente ya tenemos los equipos instalados y funcionando. No voy más a ello, llega el momento en que ponemos el acelerador en marcha, está funcionando, realmente es un momento de celebración y que realmente espero que podamos hacer aquí. Empezando a esto, ALBA tiene diferentes áreas científicas, de ciencias de la vida, de material comercial y de química que se utilizan en diferentes estaciones experimentales, no voy a decir de 1903 para tener una constitución de la charla y lo que vengo a decir es que ya desde el 2012 somos una instalación en funcionamiento, como se espera de aquí. Y aquí quería hacer un comentario, somos una instalación funcionando y funcionando de una manera continua, de forma que quiero daros la visión de que es una empresa realmente ejecutable y de que estamos pagando. Estamos funcionando ahora casi 6.000 horas al año, el acelerador trabajamos 24 horas, los 7 días a la semana y quería enseñaros este gráfico porque hemos hablado antes de avalibilidad de los mayos más del 77% o del 80% cuando se hacen las cosas bien, como se pueden hacer, estamos aplicando a una avalibilidad, o sea una fiabilidad de los aceleradores de más del 97%, lo cual estamos trabajando, digamos, con aceleridad. Somos unos 200 personas y estas 200 personas yo creo que están todas deseando ayudar a que Iznit Lómez sea una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Iznit Lómez, por este ejemplo tan estimulante. y vamos con la charla final de esta mañana es el doctor Javier Díaz del departamento de arquitectura y tecnología de computadores en la Universidad de Granada es uno de los intrusores desde el principio de la primera Hola, muy buenas gracias a todos por quedaros aquí me han sumado un poco de apetito por la hora que era yo básicamente la charla que voy a intentar daros es relativa a los aspectos relacionados con TIC con sistemas de control, con informática, con electrónica y que yo creo que da una buena idea de la complementaridad y la cantidad de disciplinas que se relacionan en un acelerador como el que aquí estamos discutiendo esto es básicamente el índice de la charla donde tenemos diferentes aspectos relacionados con la tecnología de aceleradores con los sistemas de control que hacen falta para ello bueno, creo que a lo largo del día de hoy todo el mundo habrá visto que los aceleradores de las partículas son unos instrumentos altamente complejos sin querer meterme en definiciones demasiado farragosas diré que un amigo mío que es psicólogo dice que los aceleradores de partículas son como tirachinas altamente tecnológicos para tirar partículas muy pequeñitas, muy rápidas eso sería una forma de explicarlo muy coloquial pero sí es cierto que tenemos unos requisitos tecnológicos tan complejos que da lugar a que muchísimas disciplinas se involucren y como no podría ser de otra forma pues todos los aspectos relacionados con los sistemas TIC y los sistemas de control del orden de 30.000 aceleradoras se estima que existen actualmente en operación del mundo y solo una fracción muy pequeñita de ellos se dedican a lo que sería la ciencia fundamental pero bien es conocido que las aplicaciones y los efectos de ellos son conocidos por todos nosotros desde el más famoso que hacen hasta otros muchísimos casos y espero que dentro de un tiempo pues Newtoner sea uno de esos ejemplos que se pone de referencia y que se conoce hay muchos tipos de aceleradores y con el paso del tiempo la tecnología ha ido evolucionando de menos complejidad a más complejidad el ejemplo que todos conocemos es el de las antiguas televisiones estas que teníamos de tubos de rayos catódicos eso era el acelerador más básico que hay y el sistema de control pues lo teníamos todo en la caja con lo cual no es especialmente complejo poco a poco los sistemas se van complicando y vamos a ciclotones donde las partículas describen trayectoria elíptica luego vamos a sincotrones donde son trayectorias circulares el caso que hemos visto de alba oígena del ciclotón muy interesante con diferentes aplicaciones y en el caso en el que estamos hablando aquí estamos hablando de aceleradores lineares los aceleradores lineares tienen unas características diferentes y acorde a ello los diferentes niveles de aplicación y demás que iríamos viendo un mensaje importante que quería transmitiros es que un acelerador no es un acelerador sino que es un sistema un conjunto de sistemas bastante complejo aquí tenéis por ejemplo un acelerador Heidelberg que si os fijáis un poquito pues tenemos por un lado un acelerador lineal pero el acelerador lineal actúa como entrada un sincotón y a partir de ahí lo que tenemos son lo que se llaman las diferentes líneas de LAD las diferentes salas experimentales que dan lugar a diferentes tipos de aplicación entonces cada uno de esos sistemas tiene unos requisitos de sistemas de control de sistemas de protección de sistemas de optimización de sensorización etcétera etcétera que son muy diferentes y que son muy complejos si nos vamos al caso del CEN del LHC que es bien conocido o es probablemente el más famoso pues se conoce bien que tenemos varios aceleradores a partir del lineal acto vamos al PS de ahí cogemos vamos al SPS de ahí finalmente vamos al LHC etcétera etcétera en fin lo que quiero deciros con ello es que un acelerador de partículas realmente es un sistema complejo que dependiendo del tipo de aplicaciones pues está compuesto por muchos elementos muchos subaceleradores etcétera etcétera ¿ok? y en este contexto quería contaros un poco relativo a los sistemas de control que se utilizan a la vista de un ingeniero o de un tecnólogo pues cuando miramos un acelerador de partículas nos encontramos algo como esto y la primera vez hay Dios ¿vale? tenemos sistemas mecánicos sistemas mecánicos de alta complejidad y que requieren empresas con un nivel de tecnología y capacidad de desarrollar los diferentes cavidades los diferentes instrumentos con precisión micrométrica o sea realmente ese nivel es muy complejo pero los sistemas de diagnóstico los sistemas de sensibilización o los sistemas de control no son menos al margen de lo que son los sensores propiamente colocados próximos a la en la zona de acceso al mismo hay una cantidad de elementos de sistemas de control con un montón de PC que se alejan significativamente de lo que estamos normalmente acostumbrados no son el PC con el que trabajamos habitualmente y que detienen unos requisitos de complejidad técnica de fiabilidad y de prestaciones que son realmente un reto tecnológico y puesto de cada acelerador y cada máquina distinta pues en cada uno de ellos tenemos que resolver un problema que siempre siempre requiere el esfuerzo de mucha gente y de equipo muy heterogéneo lo primero hablando un poco de diagnóstico en la charla anterior ya habéis visto algunos de los elementos de diagnóstico o sea que no voy a entrar demasiado a hablar de ellos pero sí quería deciros pues tal y como os comento aquí es que ningún acelerador puede ser mejor que los instrumentos que miden sus prestaciones no importa lo bien que lo hagamos lo maravilloso que seamos con el diseño del acelerador pero si no somos capaces de evaluar el correcto funcionamiento del mismo y ver si efectivamente el sistema está optimizado si la forma en la que necesitamos si tiene suficiente intensidad si hay algún elemento de pérdida etcétera bueno pues si no tenemos los instrumentos suficientes para comprobar y verificar que el funcionamiento es correcto pues nuestro instrumento no funcionará correctamente eso quiere decir que el sistema de control el sistema de diagnóstico pues tendría que tener en cuenta todos estos elementos que son fundamentales en el diseño del acelerador bueno desde lo que sería la forma de LAN desde lo que sería el cálculo de partículas etcétera etcétera la optimización de la energía consumida y demás no voy a hablar demasiado respecto a los diferentes tipos de elementos de diagnóstico si diré que hay bueno disciplinas enteras dedicadas a evaluar diferentes tipos de sensores dependiendo de el tipo de gradación el tipo de partícula el tipo de campo etcétera que queremos coger y que queremos detectar para ver cuál es el comportamiento de nuestro acero ¿vale? no voy a entrar en esta parte porque un poco ya más o menos he visto algunos ejemplos simplemente son sensores de la corriente o de la posición que a partir de medidas directas del campo electromagnético nos permite determinar cuál es la energía en la parte que nos compete una vez que hemos seleccionado el elemento de diagnóstico y cogemos y hacemos la medida esa parte es la parte quizás un poco más analógica en la que traducimos las señales de funcionamiento a señales digitales y las transmitimos bueno pues llegado a ese punto vamos a lo que serían los elementos de control y los centros de control y ahí es cuando ya dejamos de ver los PCs a los que estamos acostumbrados lo digo por algún estudiante de informática que veo por aquí que sé que están acostumbrados a PC de los de casa ¿vale? pero los aceleradores de partículas o a nivel industrial nos encontramos que hay una variedad de elementos y de dispositivos de procedimientos que son mucho más complejos no voy a hablar de supercomputación no voy a hablar de simulación que se podía hablar y que tienen sus propios requisitos pero dentro de lo que serían los elementos de control pues nos encontramos automáticos programables PLC en algunas partes del instrumento hace falta nos encontramos lo que serían PCs de propósito industrial típicamente en formato PNG nos encontramos lo que se conocen como crates que son básicamente PCs industriales que tienen una estructura modular para que podamos cambiar tarjetas y pincharle diferentes tarjetas de adquisición digitales analógicos etcétera nos encontramos con una variedad de módulos una variedad de elementos y una variedad de casuísticas que realmente hacen muy complejo el hecho del diseño de los sistemas de control por si eso no fuera suficiente pues al final tenemos que somos personas y necesitamos una interfaz una interfaz de operario que sea razonablemente accesible o que proporciona suficiente información al operador pero a la vez que tengan los procesos a las capacidades de automatización de toda la lectura de los diferentes elementos diagnósticos que queremos etcétera en este caso típicamente los sistemas de adquisición no tienen por qué colocarse ya propiamente en el A sino que se llevan con el cableado conveniente a otras salas de control y bueno hay que lidiar con los problemas asociados si nos vamos a propiamente la parte de control bueno a partir del diagnóstico debemos conocer dónde está la lazo qué características tiene ver si hay algunas desviaciones del comportamiento que queremos y a partir de ahí entra el proceso de control que lo que intenta es incidir sobre los elementos de actuación que tenemos en el instrumento para corregir o modificar algunas de las desviaciones o algunos de los problemas que pudiéramos a veces detectar el problema que tenemos es que hay una cantidad ingente de parámetros y de elementos a controlar por lo cual la probabilidad de cualquiera de ellos de un problema no es pequeña no es mala y realmente como hemos comentado a largo de las diferentes charlas un acero de partícula requiere una alta disponibilidad por tanto el de hacer que todos esos elementos a nivel mecánico electrónico y son de forma correcta y unificada pues realmente es un reto respecto a los elementos de control a controlar y los diferentes tipos de control que hay que aplicar hay elementos de control muy básicos simplemente ver que una magnitud de un voltaje se encuentra dentro de un rango hasta lo que sería sistemas de control mucho más complejos como serían todos los sistemas de lo que llaman fast control para ser capaz de monitorizar cuál es el proceso del BIN y hacer los bucles de control relacionados por ejemplo con la transmisión y el control de las señales RF etc. En los aceleradores lineales también en algunos circulares pero lineales que estamos contemplando las cavidades que por si alguien no lo sabe una cavidad es básicamente un tanque o breve de alguna alegración con forma circular o depende del tipo de cavidad que estemos hablando esas cavidades tienen unas características que implican que nosotros estamos transmitiendo una señal RF y esa señal RF tenemos que intentar que la potencia que se transmite a las de partículas sea máxima y eso implica que tenemos que lidiar con aspectos por ejemplo deformaciones mecánicas o técnicas de la cavidad eso implica que físicamente el sistema de control tiene diferentes bucles en el que intentamos sintonizar cuál es la forma mecánica aunque se diseñe con mucha precisión hay que adaptar todos los sistemas y eso implica que tenemos que incluso deformar ligeramente la cavidad con elementos móviles o tenemos que utilizar elementos de refrigeración que nos permitan también jugar con la cavidad y hacer un tuning de la misma una optimización de su forma para que encontremos ese pico de resonancia y nos permita maximizar cuál es la frecuencia que se está mirando a partir de ahí el sistema RF lo comento un poco más porque lo conozco un poquito mejor pues tiene un montón de elementos que debemos controlar de lo que son los elementos propiamente de los amplificadores que cogen esa señal RF y la amplifican a unos niveles de voltaje muy altos para transmitir la potencia a la cavidad hasta lo que sean todos los elementos de control y todos los elementos de transmisión y demás por último todo esto va a una sala de control a una serie de PC distribuidos y en esa sala de control donde están los operadores que tienen que operar propiamente la máquina y aplicar el correcto funcionamiento evaluarse algún problema de alguna señal que se pone en rojo como hemos visto en la charla anterior etcétera etcétera y eso se hace pues integrando diferentes interfaces gráficas en el caso de acelerador de partículas las más conocidas o los middleware de sistemas de control que más se utilizan están basados en Epic Tango y luego hay diferentes software escala o diferentes software que se encarga de combinar toda esa información y mostrarlo de una forma uniforme pero siempre pensando en la fiabilidad de ese software que no puede fallar y pensando que es un software o desarrollo de procesos de tiempo real no podemos darnos el lujo de que no aparezca una pantalla azul para explicar lo que viene bueno en lo que sería brevemente voy a contar lo que serían los sistemas de control que ahora mismo en diseño para para el MIT ya más o menos hemos estado viendo los diferentes elementos y cuál es la constitución española de diferentes elementos de MIT pero yo quería centrarme un poco para que veáis cuáles son los diferentes elementos de control que se están desarrollando los objetivos que tenemos están claros tenemos el control remoto el tema de monitorización la adquisición y también todo lo que serían los elementos de protección de la máquina y elementos de protección de personal porque tenemos que garantizar que el funcionamiento de la máquina es correcto y que no hay ningún operario no hay ninguna persona que entra en la zona de riesgo durante la operación de la máquina eso da lugar a diferentes elementos como son el sistema central de control la parte de redes de comunicaciones la parte de protección personal la parte de protección de la máquina y la parte del sistema de timing que también la conozco bien y os contaré previamente cada uno de los subsistemas del acelerador tiene su propio sistema de control que es lo que en el caso de IZMI-FEBEDA fijaros que me estoy centrando principalmente en cuál es el sistema que se está diseñando para IZMI-FEBEDA que obviamente será referencia para el caso de lo que sería IZMI-FEBEDA bueno pues cada uno de esos elementos pues tendrían o sub-elementos tendrían su propio elemento de control local ¿vale? siguiendo con el caso de EBEDA de LIPAC pues lo que tendríamos son esos elementos que hay del inyector de la RFQ de los diferentes elementos de transporte de haz de las partes de los criomódulos etcétera etcétera junto con lo que sería el elemento central de control y las partes de control personal y muy relacionado con la optimización de la máquina y la correcta operación lo que sería el sistema de timing que se encarga tanto de hacer el sellado temporal para detectar cualquier para poder tener una foto de cuál es el estadio de la máquina y también para todo lo que sería la distribución de la señal RF dentro del acelerador que nos permita jugar un poco con la fase y garantizar el correcto o la máxima transferencia de energía al haz eso da lugar básicamente a los elementos del software de control EPIC en el caso de LIPAC y los elementos de haz ¿vale? si nos fijamos en algunos elementos pues ahí tenéis por ejemplo en esta zona de aquí lo que sería el PPS que es el sistema de protección de personal básicamente se realiza con una implementación basada en PLC y PLC redundante porque si aquí tiene alguna experiencia en sistemas críticos y certificaciones la certificación que se trabaja en el marco de aceleradores es una variante del 10.6158 para garantizar la seguridad del personal y luego también podemos ver un ejemplo de cuál sería en esta parte de aquí la arquitectura de los subsistemas y cómo se define desde el framework de bajo nivel los diferentes componentes electrónicos hasta un nivel de sistema de control y luego por último una capa de interfaz de usuarios a nivel de subsistemas finalmente al final lo que vemos de todo ese sistema pues son diferentes pantallas que nos permiten monitorizar o identificar cuáles son el estadio de los diferentes elementos de la máquina bueno probablemente si hubiera que indirellate diría que los colores típicamente no se eligen de la forma más adecuada pero lo que se pretende con este tipo de representación es detectar cualquier problema de operación de la máquina y demás en cuanto a lo que sería el grupo de de casi 117 con el que trabajo yo pues bueno contaros un poco la experiencia que tenemos para que veáis cuál podría ser el tipo de contribuciones o cuál es nuestro papel por un lado el grupo nuestro trabaja en todo lo que sería sistema de timing colaboramos con el CERN con con DESI con GSI el desarrollo de una tecnología que se llama White Rabbit ahora mismo trabajamos en un proyecto que se llama Asterix y estamos colaborando en ese contexto con desarrollo de sistemas de adquisición distribuidos donde la sincronización a través de redes de EFMED es un parámetro muy importante este trabajo lo empezamos en el marco de una consultoría con la empresa SensorUsum por la parte que conocemos nosotros de electrónica y FPGA y a partir de ahí hemos ido escalando y directamente ahora colaboramos con diferentes actores de relevancia en el campo de la astrofísica y en el campo de la física de alta energía en el caso concreto de MIFEDA pues nosotros no lo he dicho antes pero alguno de los sistemas de control LRF lo realiza una empresa que se llama SensorUsum ahora creo que sale una imagen y en ese contexto nosotros hemos trabajado con ellos en la parte de de consultoría sobre todo en la parte de timing y demás además tenemos experiencia en otros consorcios relacionados con el diseño de sistemas de control para otro tipo de aceleradores trabajamos con la empresa Ciberno en el marco de un proyecto que se llamaba Celtec que intentaba traer un acelerador para Huelva ese tema se paró pero es probable que se pueda retomar actualmente colaboramos con una empresa que se llama Atisistema en el diseño de cavidades el diseño de sistemas de control para cavidades CH y H en el marco de tratamiento de tumores ureales de tumores superficiales como los oculares y tenemos algunos otros proyectos de esta misma línea con diferentes empresas como Seden o Dementia y todo esto bueno en el marco de WhiteRab y sintonización pues ya lo he comentado no voy a extenderme simplemente decir que lo que he comentado de la tecnología es distribuida la parte que quería contar un poquito más sería en la parte del sistema de LRF de Low Level RF Control para lo que sería LITAC y ahí hemos colaborado con Seden y con Quema en la parte del diseño de este sistema que te dice este sistema es un sistema de Low Level totalmente digital y tiene algunas características especialmente innovadoras nosotros hemos colaborado con la parte de la distribución de frecuencias utilizando la tecnología WebRab que en vez de coger un cable y distribuir la frecuencia RF a través del cable lo que permite es sintetizar de forma distribuida la frecuencia y de forma totalmente parametrizable eso elimina parte de los problemas que hay en la distribución de señales RF convencional además en ese RF pues hay algunas características como caracterización de los componentes ADC DAC porque por ejemplo existen pequeñas derivas térmicas que dentro de los requisitos de control que son con requisitos de estabilidad en fase y en amplitud muy muy complejos pues requiere incluso hacer todo tipo de caracterización tuning adaptación de los equipos que nos permita garantizar que durante la operación de instrumentos no nos salimos del rango de operación además de todo eso hay elementos de T automatizado para verificar algunos de los elementos de control y demás ahí tenéis un ejemplo de lo que sería el instrumento y las tarjetas que lo componen y lo que sería la interfaz gráfica del mismo que se trabajaba con un sistema basado en EPIC interfaz gráfica con TSEBOY y con un sistema operativo hay también información o podemos en tiempo de ejecución podemos hacer un análisis un muestreo para detectar cuál es el comportamiento de los diferentes sensores de ECE monitorizar las señales RF detectar desviaciones de fase o amplitud de las señales etcétera 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 y luego utilizando un sinóptico que nos permita un poco identificar de forma sencilla cada uno de los elementos que tenemos en el instrumento ¿vale? bueno yo no quería extenderme mucho más porque sé que soy el último entonces bueno simplemente quería contaros que MIF2 es un instrumento o un proyecto singular como hemos comentado requiere una alta intensidad y además requiere una alta disponibilidad y el trabajo que estamos contribuyendo pues nos permite un poco validar esa tecnología como ya se ha comentado en el marco de UGR pues hemos colaborado con con CEDE en la parte distribución de tiempo y en algunos aspectos del diseño electrónico de DRF y quizás también destacar que hay muchísimo trabajo aún por realizar eso implica que hay hay trabajo para muchos grupos de la universidad y de la universidad y de España en general para todo el tema de trabajos de optimización y predicción de parámetros mejora de fiabilidad de elementos de redundancia etcétera etcétera en la que ya se ha hecho mucho trabajo pero teniendo en cuenta los requisitos que tenemos en mis mil dones pues creo que cualquier ayuda es poca dicho eso quería recordar un aspecto importante con las implicaciones de la TIC en el mundo de la física de alta energía pongo en tres ejemplos que quizás sean conocidos por alguno de vosotros al margen de todo lo que son aplicaciones biomédicas y aplicaciones de imagen médica y aplicaciones de sensores pues un instrumento como el CEN ha dado bueno un instrumento como el CEN ha dado lo que todos conocemos como el World Wide Web también ha tenido una contribución muy importante en el desarrollo de tecnología de grid computing y lo que os he contado antes de WebDravit pues parece ser que va a ser el estándar con lo que vamos a utilizar las redes 5G en el futuro si en el futuro estamos cogiendo y estamos hablando con tasas de transferencia de datos muy altas pues no nos cañe que el estándar con el que se va a trabajar de nuevo tiene un origen en el marco de la física de alta energía lo que quiero decir con ello es que la importancia de la investigación sin perjuicio de toda la importancia que tiene a nivel de física fundamental es que tiene una se transmite a muchos campos adicionales y tiene unas aplicaciones en la sociedad que a priori no puede predecir pero que cuando mira un poco y evalúa realmente están allí entonces bueno no sabemos que nos deparará ir mis dones pero si estamos seguros que habrá muchos resultados y que serán muy interesantes y eso es todo por mi parte muchas gracias antes de cerrar hay alguna pregunta a Javier bueno pues cerramos las sesiones de la mañana muchísimas gracias y luego a las tres en principio le ayudamos con la parte económico e industrial Gracias.